Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, las pruebas eran bastante peligrosas. Las pruebas de energía requerían diferentes dosis, diferentes tipos de reactivos genéticos o también diferentes estimulantes. Como tal, el nivel de peligro era bastante alto. Chen Feng no se atrevió a usar personas comunes para sus pruebas. Todos los peligros fueron explicados de manera seria por Chen Feng Auang Chun y Láser Mas. Se les explicaron los procedimientos y lo que podría suceder durante las pruebas. Estos fueron extremadamente importantes. Por lo tanto, tenía que dejarles claro. Chen Feng respondió a sus dudas con honestidad. Tampoco estoy seguro de lo que podría pasar. Por ahora, solo puedo usar numerosos reactivos genéticos diferentes y observar si las partículas de energía se estimulan y se activan. Al final, Wang Chun decidió no rechazar a Chen Feng. La razón de esto fue la llegada de la raza del diablo y la raza antigua, que había transformado el mundo entero. Era demasiado claro sobre lo importante que era esto para la humanidad. Más importante aún, tenía la máxima confianza en Chen Feng. Desde que conocía a Chen Feng, ¿cuántos milagros había creado este tipo? Dado que Chen Feng dijo que era posible, entonces ese tenía que ser el caso. Naturalmente, preferiría que Chen Feng pudiera mantener cierta distancia de sus damas convocadas. Chen Feng estaba agradecido. Muchas gracias. Después de terminar la discusión, Chen Feng comenzó las pruebas. Hacia los investigadores involucrados en este proyecto, la Unión Genética y la Asociación de Producción Genética habían autorizado el uso de todos los reactivos genéticos. Como tal, Chen Feng reunió todos los reactivos genéticos capaces de estimular la energía de uno. Con eso, comenzaron las pruebas. Primer examen. Pu. Se inyectaron numerosos reactivos genéticos en las damas. Luego, el dispositivo de grabación comenzó a registrar fielmente los cambios en sus energías. El primer reactivo genético fue ineficaz. El poder del más allá no apareció. Segunda prueba. Chen Feng procedió a la siguiente prueba con calma. Desde el inicio de las pruebas ya había sido consciente de que esto no era algo que pudiera completarse en un solo día. Poco después, el reactivo del segundo gen también demostró ser ineficaz. Tercera prueba. Cuarta prueba. Las pruebas continuaron sin parar. Chen Feng también tenía un objetivo bastante claro. Al provocar su energía sin parar, filtraría los reactivos genéticos capaces de provocar que el poder del más allá apareciera. Después de tres días, apareció el primer reactivo genético capaz de estimular el poder del más allá. Por supuesto, este estado más allá solo duró cero segundos. Desafortunadamente, este reactivo genético solo había funcionado en Shenji. Cuando Chen Feng intentó usarlo con las otras damas, no pasó nada. Otro fracaso. Esta fue precisamente la razón por la que Chen Feng decidió que necesitaría varias energías diferentes para su investigación. En esta era genética, había una miríada de habilidades diferentes. Como tal, Chen Feng no pudo dirigir su investigación hacia la búsqueda de elementos capaces de estimular las habilidades genéticas. Por lo tanto, había elegido provocar la energía en su lugar. Posteriormente, se produjeron varias veces situaciones similares en las que el reactivo del gen solo funcionó en uno de ellos y en los demás no. Esto continuó hasta el séptimo día, cuando apareció el primer reactivo genético que funcionó para todos. Desafortunadamente, la duración del estado del más allá también fue extremadamente corta. Éxito. El primer reactivo genético que funciona en todos finalmente apareció. La duración activa es demasiado corta, ya que es menos de una diezmilésima de segundo. Si no fuera por los dispositivos de grabación, probablemente no nos habríamos dado cuenta aumente la dosis para la siguiente prueba. La intensidad del reactivo génico se incrementó diez veces. Y luego, las damas murieron. Bajo la estimulación de alta intensidad, los ojos de las damas giraron antes de morir directamente mientras se transformaban en innumerables partículas de energía y se disipaban. Esto hizo que Chen Feng estuviera en estupor durante bastante tiempo antes de recuperarse. De hecho, aumentar la dosis no era fiable. Chen Feng suspiró. Anote primero este reactivo genético. Continuaremos probando otros reactivos genéticos, ordenó Chen Feng. Shua. Shua. Una vez más, las pruebas continuaron. Esta vez, se limitó a realizar pruebas preliminares antes de anotar todos los resultados. Incluso se registraron los reactivos genéticos que sólo habían funcionado en uno de ellos. Sólo después de un mes completo terminó esta fase de prueba. A través de este mes de pruebas locas, las ganancias fueron bastante abundantes. Un total de 162 reactivos genéticos pudieron provocar el poder del más allá en Shen Ji. Para Shen Nui, fueron 155 reactivos genéticos. Cada una de las damas tenía un número diferente de reactivos genéticos que funcionaban para ellas. Por desgracia, en última instancia, se observó que sólo 15 reactivos genéticos eran los que todos podían usar. Estos eran el objetivo real de Chen Feng. Por supuesto, el poder del más allá sólo duró una fracción de segundo para cada uno de ellos. Si no fuera por los dispositivos de grabación, no se habrían dado cuenta. Extraiga a los materiales centrales de estos reactivos genéticos antes de continuar, decidió Chen Feng sin dudarlo. Si la primera ronda de pruebas fue para descubrir los reactivos genéticos que funcionan, la segunda ronda de pruebas fue para descubrir los verdaderos materiales que habían causado el efecto. Entre estos reactivos genéticos, ¿qué había sido capaz de provocar la aparición del más allá? ¿Algunos materiales base? ¿Algunos elementos de la resurrección? Todo esto requeriría más pruebas. Una vez. Dos veces. Tres veces. Una vez más, Chen Feng comenzó a investigar locamente. Finalmente, entre los 15 reactivos genéticos, se seleccionaron 22 tipos de materiales. Fueron precisamente estos 22 materiales los que provocaron la aparición del más allá. Chen Feng tuvo una idea repentina. Si los 22 de estos estuvieran mezclados, sin dudarlo, mezcló los 22 materiales antes de dárselos a las damas. Y luego, todas las damas murieron de inmediato. Chen Feng suspiró. ¿Fallido? Wang Chun lo miró impotente. Tomó un breve descanso antes de volver a convocar a todas las damas. Wang Chun suspiró. ¿Puede ser más confiable? Ya soy muy confiable, afirmó Chen Feng con franqueza. Wang Chun protestó por su destino. Incluso si realmente no mueren, no puedes hacer esto, ¿verdad? Además, ¿cuántas veces te lo he dicho? No soy una dama invocadora. Jaja, ¿cómo podría pensar de esa manera, eh? De repente, los ojos de Chen Feng brillaron. Eso fue porque esta vez, las damas habían sido alimentadas con diferentes dosis de los materiales fusionados, y Lady Shen Wei en realidad permaneció como la única sobreviviente entre las damas. Además, el poder del más allá que duró medio milisegundo había sido provocado en ella. La duración aún era extremadamente corta, pero esto ya era mucho mejor que sus resultados anteriores. Progreso. Chen Feng estaba emocionado. Ahora estaba seguro de que usando estos 22 materiales, si un determinado reactivo genético se producía usando una determinada fórmula, podría aparecer un reactivo genético capaz de provocar el poder del más allá. Quizás el concepto de más allá ya no estaba tan lejos. Gracias a este único éxito, la finalización de su investigación superó instantáneamente el 50%. Chen Feng estaba encantado. Éxito. A continuación, sólo necesitaba producir la fórmula correcta y sería suficiente para completar esta investigación suya. Naturalmente, este fue también el paso más difícil de su investigación. La creación de una fórmula fue lo más difícil de hacer. Había un total de 22 materiales que se utilizarían. ¿A cuál se le debería asignar una porción más alta? ¿A cuál se le debe asignar una porción más baja? ¿Entre forma líquida y gaseosa, cuál se requería? ¿Se requirieron catalizadores? ¿Cuál debe ser la concentración final? ¿Se requerirían otros agentes de mezcla? Etcétera. ¿Qué fragmento de los genes sería el más importante? Esto parecía ser una tarea extremadamente difícil. Además de seleccionar reactivos genéticos del banco de genes, Chen Feng necesitaba seleccionar materiales de los reactivos genéticos y ahora tenía que seleccionar los fragmentos genéticos de entre los materiales. Solo después de que los fragmentos de genes correctos fueran descubiertos y activados de la manera correcta, esto tendría una posibilidad de éxito. Chen Feng inhaló profundamente. Ven entonces. Para esta parte de su investigación, ni siquiera fue posible la construcción de un emulador. Esto se debió a que nadie tenía idea de lo que podría suceder cuando un solo material se reducía o aumentaba incluso en un 1%. Este fue el paso en el que Chen Feng comenzó a pensar en usar su aura de suerte. Realmente había estado esperando mucho tiempo para finalmente llegar a este paso final. Para ahorrar su consumo de valor de suerte, había usado solo un valor de suerte para determinar la dirección de su investigación cuando era necesario. Por todo lo demás, no se había atrevido a desperdiciar su valor de suerte. Si hubiera dependido del valor de la suerte para sus pasos anteriores, al llegar a este punto, el valor de la suerte a su disposición sería demasiado limitado. Ahora que había estado ahorrando su valor de suerte durante un mes entero mientras realizaba sus pruebas, su valor de suerte casi vacío finalmente había alcanzado una cantidad respetable. ¿Tararear? La luz comenzó a remolinarse ante él. Sin dudarlo, Chen Feng comenzó a inferir la fórmula correcta. Suerte aura, activa. Asociación de producción de genes. Todos los equipos de investigación estaban ocupados con su investigación. Cierto equipo de investigación. ¿Cómo va el progreso? Es bastante bueno. Al provocar sangre humana, existe un cierto grado de posibilidad de que se provoque el poder del más allá. Nuestra prueba también ha verificado esto. ¿Cuánto tiempo es la duración activa? Un milisegundo. Nada mal. La persona a cargo estaba complácida. Un milisegundo fue definitivamente la duración activa más larga desde el inicio de este proyecto. Si esta duración se expandiera mil veces, muy bien podrían crear historia aquí. ¿Aumenta la dosis? Oh, me temo que eso no funcionará. ¿Por qué? Actualmente, nuestra dosis ya está en su máximo. A pesar de la aparición exitosa de más allá, el estrés en el cuerpo humano es demasiado intenso. Y mucho menos 1,000 veces, incluso duplicarlo podría provocar contratiempos. Punto punto punto. La persona a cargo sólo pudo detener este pensamiento con mucho pesar. Como la diferencia entre esta duración y una duración significativa era de mil veces, no tenía sentido intentarlo con sólo un aumento de una vez. Ya habían estado probando esto durante varias decenas de días. El potencial humano casi había sido llevado al límite por ellos. Por desgracia, la duración de su poder del más allá sólo duró un patético milisegundo. ¿Quizás la duración está relacionada con su fuerza? Preguntó el responsable. Ya estamos usando guerreros de clase B. Si se requiere algún aumento, tendremos que usar un guerrero de clase A, pero entonces, esta investigación no tendrá sentido si usamos guerreros de clase A. ¿Verdadero? La persona a cargo se quedó en silencio. Durante este mes, desde la duración inicial de un microsegundo, la habían llevado con éxito a un milisegundo. Desafortunadamente, ya se había alcanzado el cuello de botella para la investigación del cuerpo humano. En este momento, no había otras formas de progresar. Si incluso un guerrero de clase B pico sólo podía durar un milisegundo, ¿qué pasa con los demás? Tal vez, desde el principio, hemos estado investigando en la dirección equivocada. La persona a cargo frunció el ceño. ¿Debería intentar investigar en una dirección diferente? Pero luego, independientemente de la dirección que decidieran elegir, tendrían que empezar de cero. Ya era demasiado tarde para eso. A menos que... De repente, los ojos de la persona a cargo brillaron al recordar una dirección de investigación en particular. Energía. Hace poco tiempo, esa persona llamada Chen Feng aparentemente había proporcionado los datos sobre este tren de pensamiento. Por desgracia, nadie le había creído. Ahora que la persona a cargo lo pensó, esta parecía una dirección bastante factible de tomar. En efecto. Esta dirección, entonces. La persona a cargo se golpeó el muslo mientras se decidía. Chen Feng sólo se tenía a sí mismo en todo su equipo, mientras que tenían un equipo completo lleno de investigadores experimentados. Si comenzaran la investigación energética en este momento, definitivamente superarían a Chen Feng lo suficientemente pronto. La persona a cargo decidió la dirección rápidamente. Tú. Elabora el plan y reúne todos los reactivos genéticos estimulantes de energía. Quiero comenzar las pruebas de inmediato. Está bien. Sus subordinados hicieron lo que les ordenó de inmediato. Por desgracia, sólo después de un corto tiempo, el subordinado regresó con las manos vacías. La persona a cargo estaba bastante asombrada. Hecho. Oh, esa persona hizo una pausa. Anteriormente, cuando traté de obtener los reactivos genéticos, los datos indicaron que en ese momento faltaban existencias. Sólo consigue lo que esté disponible por ahora, entonces, dijo la persona a cargo con tristeza. Este tipo había sido asistente durante tanto tiempo y aún necesitaba buscar su opinión para algo como esto. Oh. La expresión del asistente era algo desagradable. Después de una ligera vacilación, afirmó. Faltan todos los reactivos genéticos. Los ojos de la persona a cargo se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Todos ellos? ¿Estás bromeando? Esto es la unión genética. Debido al desastre que había ocurrido en Star City, casi todas las existencias de reactivos genéticos de la Asociación de Producción de Genes se guardaban aquí ahora. Cada reactivo genético estaba presente en una cantidad extremadamente grande, pero carecían de existencias. ¿Cómo fue eso posible? El asistente encendió su interfaz de pantalla. Es cierto. En la pantalla se podía ver una sucesión de ventanas rojas de advertencia. Todos los reactivos genéticos relacionados con la estimulación de la energía faltaban actualmente en stock. El responsable se alarmó. ¿Qué está sucediendo? Una gran cantidad de personas también comenzaron a investigar en esta dirección. Si todos se hubieran dado cuenta de esto, no tendría sentido que él tomara esta dirección. Si este fuera realmente el caso, el ansioso responsable encendió la interfaz del proyecto. Al instante, dejó escapar un suspiro de alivio. Eso fue porque el único que había reunido esos reactivos genéticos era Chen Feng. La persona a cargo se burló. Este tipo otra vez. Comprobó el registro de extracciones de reactivos genéticos. Por numerosos lotes, Chen Feng había retirado todos los reactivos genéticos. En efecto, en lugar de estar enojado, la persona a cargo se rió. ¿Podría una sola persona realmente terminar todos los reactivos genéticos? Evidentemente, era imposible. Si es así, ¿por qué Chen Feng retiró todos los reactivos genéticos con tanta prisa? Esto significaba que, de hecho, había logrado un gran avance en esta dirección de investigación y había decidido retirar todos los reactivos genéticos relacionados para evitar que otros investigaran lo mismo. Ese tenía que ser el caso. Si su equipo hubiera sido el que hubiera logrado solicitar estos reactivos genéticos para la investigación, con la experiencia especializada y más rica de su equipo, seguramente habrían obtenido un resultado de investigación más rápido que Chen Feng. Solicite los reactivos genéticos, dijo la persona a cargo sin la menor vacilación. Puede que se requiera mucho tiempo para transferir acciones de otros lugares, le recordó el asistente. La persona a cargo se burló. ¿Quién dice que estamos transfiriendo stock de otros lugares? No hay necesidad de eso. De hecho, esto es bastante fácil de manejar. Desde cuando el banco de genes ha sido un lugar donde uno puede retirar reactivos de genes sin límite, cualquier investigador a primero enviar una solicitud antes de retirar cualquier reactivo genético. Anteriormente, Chen Feng no es el único que estaba investigando la energía. Como tal, su solicitud fue aprobada fácilmente. Ahora que estamos aquí también, no hay forma de que sea permitió un monopolio sobre todos los reactivos genéticos. Presente una queja oficial ante la Asociación de Producción Genética. Dígales que Chen Feng está participando en una competencia desleal al quedarse con todos los reactivos genéticos. Independientemente de cuántos haya obtenido, quiero que me dé la mitad de ellos, dijo la persona a cargo con una mirada fría. Era consciente de que esto no sólo aumentaría la velocidad de su investigación, sino que también les permitiría entrar en la fase de prueba mucho más rápido. Esto también estropearía los planes de Chen Feng. Entendido, dijo el asistente. Pronto, se presentó una queja y una solicitud. Lógicamente, la Asociación de Producción Genética se tomaría esto muy en serio y, por lo general, emitiría un juicio en poco tiempo. De hecho, poco tiempo después de que se presentó la queja, no habían pasado ni cinco minutos antes de que recibieran una respuesta. La persona a cargo sonrió con calma. Lo sabía. ¿Qué podría hacer un solo Chen Feng, el único miembro de todo un equipo? Shua. Apareció una pantalla. Con calma, la persona a cargo leyó lo que había en su pantalla. De repente, se quedó en blanco. Con los ojos muy abiertos, miró fijamente la respuesta oficial, incrédulo. Esto esto esto. El responsable se quedó estupefacto. ¿Qué pasa? Curiosamente, el asistente se acercó a echar un vistazo. Al instante, él también quedó estupefacto. Eso fue porque, en la pantalla, solo se podía ver una sola palabra. Lárgate. Debajo del Scrum estaba el sello oficial de la Gena Production Association. Espera, había habido un error en alguna parte. El asistente estaba algo estupefacto. Estudió el sello en detalle y notó que efectivamente era el sello correcto. Normalmente, tales respuestas oficiales eran algo que necesitaba ser investigado antes de enviarse. Como tal, ciertamente no había habido errores. Si es así, ¿por qué la palabra Lárgate fue la respuesta? Luego, notó que justo debajo del sello rojo había una firma. Normalmente, esta sería la firma del responsable de la Asociación de Producción Genética. Esta vez, el nombre firmado allí era un nombre increíblemente familiar. Chen Feng. El asistente se quedó en blanco. Chen, Chen Feng. Evidentemente, el responsable aún no se había recuperado de su estupor. ¿Qué Chen Feng? El asistente señaló cuidadosamente la firma. Allá. Shuma. Instantáneamente, la habitación se sumió en el silencio. Solo ahora, la persona a cargo notó que hace aproximadamente medio año o un año, hubo noticias que indicaban que Chen Feng había sido ascendido para convertirse en parte de la administración de la Asociación de Producción de Genes. Lo había olvidado porque normalmente no estaba muy interesado en los chismes y normalmente solo escuchaba esas cosas brevemente antes de olvidarse de ellas. Después de todo, las noticias relacionadas con Chen Feng habían sido demasiado sorprendentes. Como tal, había creído que era simplemente un rumor. Ahora, sin embargo, parecía que esa era la verdad. Chen Feng. Un simple guerrero de clase B, un simple productor, se había convertido en parte de la administración de la Asociación de Producción de Genes. ¿Deberíamos demandarlo? Preguntó el asistente instintivamente. Punto 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 la persona a cargo miró al asistente como si estuviera mirando a un idiota. ¿Sabes lo que significa ser parte de la gerencia? Significa que él tiene la autoridad para controlar todos los reactivos genéticos disponibles. Independientemente del tipo de reactivos genéticos, tiene los derechos para controlarlos. Si lo enojamos, ¿crees que podemos continuar con otras pruebas? La persona a cargo declaró con frialdad. Ah. El asistente estaba alarmado. ¿Tan grave? La persona a cargo suspiró. ¿Qué piensas? El hecho de que no se haya metido con otras investigaciones no significa que no pueda hacerlo. El incidente anterior de Wang Yao me hizo pensar en él como una persona imprudente que podría tratarse fácilmente en cualquier momento. Ahora, sin embargo, si realmente quiere hacer un movimiento, la parte perdedora bien podría ser nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? Reorganice todos nuestros datos y envíelos a Chen Feng. Dado que ya somos más lentos en esta dirección de investigación, no podemos reducir la velocidad. Debemos seguir el ritmo de Chen Feng. Esta identidad suya ha hecho que mi confianza en él disminuya. Aumentar. En este momento, Chen Feng finalmente había terminado de inferir la fórmula. Desafortunadamente, incluso con la activación completa de su Luke Aura, su fórmula completa solo había aumentado la duración activa de más allá de unos lamentables 300 milisegundos, o en otras palabras, 0,3 segundos. Esto no servirá, murmuró Chen Feng. Esta duración de 0,3 segundos fue demasiado corta. Terminando incluso antes de comenzar, ¿qué, fue esto un rapidito? Chen Feng comenzó a imaginar una situación en la que durante una batalla, durante la crisis de vida o muerte, cuando uno estalló con la carta de triunfo más fuerte, el poder del más allá solo duró una fracción de segundo y terminó antes de que uno pudiera desatar una habilidad con él. ¿A qué se parecía esto? Esto era similar a alcanzar el orgasmo incluso antes de quitarse los pantalones. Esto fue demasiado excesivo. La duración aceptable más corta para esta prueba fue una duración de un segundo. Este fue el estándar mínimo determinado después de numerosas verificaciones. Solo una duración activa de un segundo o más podría permitirle desatar incluso la más simple de las habilidades. Esta duración de 0,3 segundos estuvo lejos de ser suficiente para eso. ¿Cuánto valor de suerte se agotó antes? Preguntó Chen Feng. 700 puntos, respondió Espirito honestamente. Del valor de la suerte que ha ahorrado durante el último mes, solo quedan 100 puntos. Chen Feng, punto punto punto, en efecto. Después de contenerlo durante un mes entero, disparó un solo tiro y todo desapareció. Inicialmente había pensado que podría completar esto con éxito con un solo intento. Por desgracia, el nivel de dificultad de esta investigación había superado con creces su imaginación. Incluso después de agotar el valor de suerte de 700, solo había logrado una duración de 0,3 segundos. En otras palabras, ¿era este el límite de los 22 materiales elegidos? O tal vez, ¿era este el límite de la energía? Espiritu, ¿es este resultado de 0,3 el límite? Chen Feng estaba algo ansioso. Si esto se debía a la cantidad limitada de valor de suerte que tenía o a la gran dificultad del problema, solo necesitaba esforzarse más. Pero si realmente era el límite? La respuesta de Spirit hizo que el corazón de Chen Feng se enfriara. Ya ha llegado al límite. Al deducir el uso de estos 22 materiales, el resultado más óptimo es una duración de 0,3 segundos. Usar 700 valores de suerte para esto ya es más que suficiente. Algunos valores de suerte incluso se desbordaron durante el proceso. Chen Feng, punto punto punto. Pero no tienes que preocuparte. El valor de la suerte desbordada se usó con inferir el poder del más allá como base. Sin embargo, queda por ver si eso ha dado algún resultado, respondió Spirit. Chen Feng sonrió amargamente. Esto era exactamente lo que le preocupaba. Realmente nunca había esperado que el límite fuera de 0,3 segundos. El concepto del más allá era realmente mucho más difícil de comprender de lo que había imaginado. Incluso después de elegir la dirección de investigación correcta a seguir, todavía estaba atrapado aquí. Si hubiera elegido otra dirección, Chen Feng ni siquiera necesitó reflexionar mucho para saber cuán trágico habría sido el final de la investigación. Eso fue evidente por cómo antes, alguien había intentado solicitar reactivos genéticos estimulantes de energía y Chen Feng lo reganó. Inesperadamente, sólo había pasado un día desde entonces y su propia investigación también estaba atrapada en un cuello de botella. Sólo 0,3 segundos. Chen Feng se hundió en la contemplación. En el futuro, tendría que confiar en otros métodos para aumentar esta duración. Quizás podría intentar usar otros materiales en la energía distinta correspondiente. Chen Feng podía recordar claramente que los 22 materiales elegidos que había usado eran materiales comunes utilizables para todos los tipos de energía. Si eligiera enfocar la dirección hacia un individuo específico, tendría más de 100 materiales para trabajar. Por ejemplo, un total de 160 materiales funcionarían en Shenji. Pero luego, usando este método, incluso si alcanza el estándar mínimo de un segundo, no tendría sentido, ya que esto no sería práctico para otros. ¿Se vería obligado a realizar investigaciones específicas sobre cada individuo diferente a partir de ahora? ¿O tal vez, debería completar primero la investigación sobre un individuo antes de pensar en su próximo paso? Chen Feng contempló sin parar. Justo en este momento, su pulsera zumbó. Instintivamente, Chen Feng le echó un vistazo. Al instante, se asombró de lo que había recibido. En su pantalla había un conjunto completo de datos de investigación. Código del proyecto. Mil, novecientos setenta y uno. Contenido del proyecto. A través de reactivos genéticos, habilidades genéticas, reactivos químicos, líquidos animales y todo tipo de otros materiales, estimula el poder del más allá del cuerpo físico de un guerrero genético. Resultado. Éxito. Duración. Cero, 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 uno, segundo. Equipo del proyecto. Equipo de Volkochost. Éxito. Chen Feng exclamó con admiración. Este fue de hecho digno de ser un conocido equipo de investigación de la unión genética. Sólo con las numerosas ventajas que Chen Feng había combinado con el uso del valor de la suerte para completar la mayor parte de su trabajo, Chen Feng logró completar su investigación. Sorprendentemente, este equipo también había completado la investigación elegida, la investigación sobre el cuerpo físico de uno. A pesar de que la duración fue de un milisegundo, esa corta duración se debió de hecho a las limitaciones impuestas por ellos al investigar en la dirección equivocada. ¿Pero entonces, por qué le habían enviado esto? Chen Feng estaba algo sorprendido. Sólo poco después notó la corta fila de palabras detrás del conjunto de datos. Esperaban cooperar con Chen Feng y estaban dispuestos a ayudar a Chen Feng a completar su investigación. ¿El equipo de Volkochost? ¿Por qué este nombre era tan familiar? Chen Feng recordó que, de hecho, este era el equipo al que él había regañado antes. Parece que la parte desbordada del valor de suerte de 700 todavía jugó un papel pequeño después de todo, adivinó Chen Feng. A pesar de que una gran parte del valor de suerte de 700 se había centrado en inferir la fórmula, la pequeña cantidad de valor de suerte desbordado había logrado generar un resultado inesperado después de la optimización de Spirit. Este equipo se había ofrecido asombrosamente a cooperar con él. Para Chen Feng, esta fue una buena noticia. Dado que tanto la investigación sobre la energía como sobre el cuerpo físico habían llegado al límite, ¿qué pasaría si los resultados se combinaran? Los ojos de Chen Feng brillaron. Poco después, los invitó a pasar. Cuando descubrieron que la investigación de Chen Feng había alcanzado una duración de 300 milisegundos, se sorprendieron mucho. Este fue un progreso 300 veces mayor que el de ellos. De hecho, la investigación energética era la dirección correcta de la investigación. Ahora, estoy pensando en combinar los resultados, dijo honestamente Chen Feng. Ustedes deberán proporcionar un reactivo genético adecuado para estimular el cuerpo, mientras que yo proporcionaré un reactivo genético adecuado para estimular la energía. Con la combinación de ambos, pronto, se produjo un reactivo mezclado. Este era un reactivo genético con un tenue color dorado y un tenue aroma que se escapaba de él. ¿Cuál sería el efecto de esta cosa? Era desconocido esto no fue algo matemático simple como 1 más 1 igual 2. De hecho, según su investigación, 1 más 1 sería mucho mayor o menor que 2. Chen Feng contactó a la persona con mayor vitalidad. Shufi. Aquí estoy. Shufi tragó el reactivo genético sin dudarlo. ¿Tararear? Un débil poder comenzó a dispersarse. Todos miraron fijamente a Shufi y sin parar hasta que, finalmente, un rastro de ese formidable poder emanó de su cuerpo. Estallido. Un resplandor dorado floreció. Más allá había aparecido. La pantalla de su dispositivo de grabación comenzó a parpadear sin parar. Todos miraban el cronómetro con expectación. 50, 100, 150, 200, 250, 310. Superó el récord anterior. Todos estaban encantados. Finalmente habían superado el límite de 300. Sorprendiendo a todos, este número seguía aumentando. 350, 400, 500, 600, al final, se detuvo en 800. Una duración de 0,8 segundos. Todo el mundo estaba embelesado. De hecho, uno más uno había producido un resultado mucho mayor que dos. La fusión era el camino a seguir. Genio. Todos en el equipo de Volcochos miraron a Chen Feng con respeto. De hecho, era digno de ser parte de la dirección de la Asociación de Producción Genética, digno de ser un excelente productor legendario. Este resultado por sí solo ya fue suficiente para hacer que innumerables personas lo admiraran. Estos 0,8 segundos no son el límite, afirmó Chen Feng con decisión. Podemos continuar asignando los diferentes datos para determinar la proporción más adecuada. La persona a cargo de ese equipo aceptó esta tarea problemática de inmediato. Vamos a lidiar con eso. Pronto, después de numerosos intentos, la nueva proporción del reactivo génico había alcanzado el límite, con una duración activa de un segundo. Éxito. Jaja, lo hemos logrado. Todos estaban encantados. Lo habían hecho. Sabían que a partir de ese momento, el destino de la humanidad cambiaría. Era un día destinado a entrar en los anales de la historia. Espacio exterior. Debido a la aparición de la raza del diablo y la raza antigua, una gran cantidad de peces gordos ricos habían partido de este planeta, a la deriva por el espacio. Las naves espaciales que solo se habían utilizado para viajes de vacaciones habían sido transformadas y se les agregaron varios transbordadores de energía para transformarlas en acorazados. Incluso las naves espaciales que no alcanzaban el estándar de un acorazado estaban equipadas con varios transbordadores para que estas naves pudieran volar al espacio exterior. Actualmente, un enorme acorazado flotaba en algún lugar del espacio. El exterior negro y helado de este acorazado exudaba una sensación misteriosa y metálica, lo que demostraba que este acorazado era obviamente diferente a los otros barcos que lo rodeaban. Este era un acorazado en el sentido más verdadero. En este momento, dentro del acorazado, cierto hombre de mediana edad estaba leyendo las noticias en la pantalla en silencio. A pesar de la gran cantidad de cabello blanco en su cabeza, todavía parecía bastante robusto y saludable. Pareció complacido cuando preguntó, ¿Ha tenido éxito la investigación sobre el nuevo reactivo genético? ¿El poder del más allá, la humanidad finalmente había llegado a este paso? ¿Deberías tomar un descanso? Le recordó la asistente a su lado. Está bien. El pauso. Incluya noticias relacionadas con Chen Feng en los informes diarios a partir de ahora también. Chen Feng. La asistente femenina estaba bastante sorprendida. Desde el planeta hasta donde se encontraban, cada noticia que se les enviaba se enviaba con mucha dificultad. A medida que aumentara la distancia entre ellos y el planeta, el costo de la transmisión de información aumentaría exponencialmente. Aún así, valía la pena agregar a Chen Feng a su informe diario también. Ella expresó sus dudas. Chen Feng es bastante diferente. Esa persona sonrió pero no dio mucha explicación. Está bien. La asistente femenina se inclinó levemente antes de irse a hacer lo que se le había pedido. La persona se puso de pie y procedió a mirar en dirección a ese planeta que estaba muy lejos de su ubicación actual. Su mirada parecía tan profunda como la noche misma. Estallido. El resplandor dorado brilló. El momento en que un resplandor deslumbrante estalló alrededor de Shufi y cuando toda su persona se transformó como un Super Saiyajin fue un nuevo hito para la humanidad en su conjunto. Por desgracia, con su cabeza calva, Shufi parecía bastante villano. Éxito. El discreto equipo de BC había decidido anotar en su formulario de presentación que el 80% de este resultado era el resultado de las contribuciones de Chen Feng, mientras que todo su equipo había contribuido sólo con el 20% de esto. Incluso con esto, todavía estaban bastante ansiosos. Eso se debió a que el contenido de su investigación ya no era un secreto ahora, sin embargo, el reactivo del gen estimulante de energía de Chen Feng seguía siendo un secreto que sólo Chen Feng conocía. Cuando Chen Feng miró el formulario de presentación que habían completado, estaba inmensamente satisfecho. Si es posible, definitivamente no estaba dispuesto a perder ni un solo segundo aquí. Dado que este equipo de BC lo había ayudado con éxito a reducir en gran medida el tiempo dedicado a esta investigación, razonó que era aceptable para ellos reclamar un 20% de crédito por este resultado. El equipo de BC estaba extremadamente agradecido. Muchas gracias. Y ahora, su investigación titulada Nuevo Reactivo Genético se presentó formalmente a sus superiores. Sorprendentemente, en realidad no fueron el primer equipo que completó su investigación. Además, ni siquiera fueron el segundo equipo que completó su investigación. La persona a cargo del equipo de BC estaba extremadamente sorprendida. ¿Quedamos terceros? ¿Tercer equipo? ¿Otros dos equipos habían completado la investigación antes que ellos? En efecto. El empleado revisó el formulario de envío. Otros dos equipos también presentaron sus formularios hoy. La persona a cargo. Punto punto punto. Todavía no podía creer esto. Fueron extremadamente claros sobre lo difícil que era esta investigación. Fue tan difícil que cuando comenzaron con esto, se habían preparado para una investigación que les llevaría 3, 5 o incluso 10 años. ¿Por qué tanta gente se había centrado en la investigación del cuerpo? Eso fue porque este era el aspecto de la investigación más fácil de verificar. Con eso, independientemente de si su investigación terminó con éxito o fracaso, podrían decidir su próximo paso a partir de los resultados de su investigación. Un ejemplo fueron ellos, que posteriormente se decidieron por la energía como la próxima dirección de su investigación. La única razón por la que tuvieron éxito fue por Chen Feng y la suerte. Completar la investigación en poco más de un mes fue en sí mismo una hazaña milagrosa. Este fue un milagro de Chen Feng, pero ahora, ¿esos tipos? La persona a cargo frunció el ceño profundamente mientras contemplaba. No fue realmente difícil estimular el poder del más allá. Uno solo necesitaba enfocarse en una dirección correcta y usar el equipo adecuado y uno podría estimular una fracción de segundo del poder del más allá. Pero entonces, para este proyecto, el requisito mínimo era una duración de un segundo. Su equipo, el equipo BC, era un equipo autoproclamado como los tres mejores equipos de investigadores en Genetic Union. Incluso con ellos, solo habían logrado alcanzar la duración de un milisegundo. Y ahora, había descubierto que otros dos equipos también habían completado esta investigación. Tenía que haber algún problema en alguna parte. Cuando la persona a cargo trajo la noticia, el resto tampoco podía creer esto. Cierre el área de investigación, ordenó Chen Feng sin dudarlo. De ahora en adelante, nadie puede irse. Luego, miró a la persona a cargo y dijo. Tú, ven conmigo. Echemos un vistazo a este supuesto resultado de investigación de ellos. Veamos qué tan legendarios son sus resultados. La persona a cargo del equipo BC asintió. Está bien. Él, después de todo, todavía estaba lleno de dudas también. Al ver cómo Chen Feng había encerrado a todos los demás con decisión, también estaba bastante ansioso. ¿Había realmente un problema interno que había causado que se filtrara su fórmula? Chen Feng negó con la cabeza. Eso no es posible. Soy el único que conoce a ti fórmula mía. La persona a cargo asintió con la cabeza solemnemente. Vamos. Guiándolo, Chen Feng salió de la sala de investigación. La importancia del resultado del proyecto Beyond X fue extremadamente grande. Como tal, desde el momento en que se envió el primer formulario, casi todos los peces gordos se alarmaron. Para cuando se enviaron el segundo y el tercer formulario, todos estos peces gordos ya habían regresado a la unión genética. Actualmente, se estaban preparando para verificar los resultados del primer equipo que había enviado el formulario. Chen Feng y la persona a cargo entraron en la habitación. Cuando los demás los vieron y notaron que eran el tercer equipo en enviar sus resultados, se les dijo que tomaran asiento y continuaran observando la primera presentación. La persona a cargo del equipo BC presentó al líder del primer equipo a Chen Feng. Su nombre es Man Junxi. El equipo de investigación que dirige también es el mejor equipo. MHM. Chen Feng se sentó y centró su mirada en esa persona. Era un joven bastante guapo que parecía tener alrededor de 26 o 27 años. Actualmente, estaba describiendo su investigación con entusiasmo. Los superiores lo interrumpieron. Comience de inmediato. Solo queremos ver el resultado. Muchos de ellos solo habían venido para ver el resultado. Solo había pasado un poco más de un mes hasta ahora. ¿Se había captado tan rápido el concepto de más allá? Hombre Junxi asintió. Está bien. La llamada demostración fue de hecho extremadamente simple. Man Junxi detuvo a un guerrero genético. Miren esto, todos. Tengo cierto guerrero genético. Los peces gordos miraron a esa persona y pudieron ver a través de su fuerza. Esta era una clase B. Sacó el último reactivo genético que habían producido. Tengo un super reactivo. De una manera bien practicada, Man Junxi cantó sus líneas. Oh, más allá de la clase B. Trago. El miembro de la unión genética se tragó el reactivo del gen inmediatamente. Estallido. Un aterrador resplandor dorado comenzó a emanar de su cuerpo. Todos se pusieron de pie abruptamente y miraron a esa persona con una expresión inconcebible. Incluso Chen Fen y su compañero estaban alarmados. Este fue realmente el poder de más allá de la clase B. Ese guerrero genético se había convertido de hecho en un guerrero de clase más allá de B. El guerrero de clase B del más allá rugió. Ah, 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 ah. Estallido. 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 Tres ataques fueron desatados en sucesión por él. Más allá de B. Más allá de B. Más allá de B. Sin error. Incluso después de desatar los ataques, permaneció en el estado más allá de B durante tres segundos adicionales antes de que terminara. Incluso después, el guerrero genético tampoco parecía haber sufrido ningún efecto secundario. Este, todos estaban alarmados. Unión genética. El oro resplandeciente conmocionó a innumerables personas. Todos tenían claro lo difícil que era este proyecto de Bellón X. Ninguno de ellos había esperado que en un corto mes, alguien ya hubiera tenido éxito. Además, era un grado tan alto de finalización. Una duración de tres segundos. Este chico. Shua. Todos se pusieron de pie uniformemente y miraron hacia la arena. ¿Qué opinas? Chen Fen le preguntó a la persona a cargo de B. C. A su lado. Oh. El pauso. No estoy seguro. Inicialmente, no había creído que alguien más hubiera completado esta investigación también. Sin embargo, cuando el resultado se demostró frente a él, no tuvo más remedio que creerlo. De hecho, hubo otros equipos que también completaron la investigación. De repente, la persona a cargo pensó en una posibilidad. Esto podría ser el resultado de una investigación enfocada. Si solo se hubieran centrado en un solo guerrero genético de clase B en sus pruebas para empujar a esa persona al estado del más allá, tal velocidad de investigación sería posible. Sin embargo, la falla de tal investigación fue el hecho de que el resultado fue algo que no funcionaría en todos. Quizás esta era la razón por la que habían completado su investigación tan rápido. Chen Fen se burló. ¿Investigación enfocada? Actualmente, la multitud vitoreaba la manifestación ante ellos. Todos comenzaron a hablar emocionalmente. Bien. Esto es demasiado excelente. ¡Qué momento histórico! Queridos mayores, por favor escúchenme. De una manera un tanto culpable, Man Huntsi declaró, aunque la demostración fue muy exitosa, todavía hay algunas fallas en nuestra investigación. Por ejemplo, la solución no funciona en todos. Todos se quedaron en blanco momentáneamente antes de recuperarse y asentir levemente. Eso es comprensible. Esta fue la única razón racional para que el equipo de Man Huntsi haya llegado tan lejos en su investigación en tan poco tiempo. No funciona para todos, ¿eh? Sin embargo, no importaba. Mientras hubiera una primera, habría más resultados en el futuro. Como mínimo, alcanzar una duración de tres segundos en su primera investigación ya era una demostración de que este proyecto de Beyond X era realmente algo que tenía posibilidades de éxito. Muy bien. El jefe del departamento de investigación estaba muy satisfecho. Como tal, ¿podemos detener todas las demás investigaciones y centrarnos sólo en esta dirección? El asistente lo detuvo. Espera. Jefe, hay dos resultados más que aún no se han presentado. Sólo ahora la cabeza recordó esto. ¡Ay, ay! De hecho, había estado demasiado emocionado después de ver este primer resultado. Según su protocolo, debería echar un vistazo a todas las presentaciones. Pero entonces, realmente no puso muchas esperanzas en los dos resultados siguientes. Por favor, espere un momento, le dijo suavemente la cabeza a Man Huntsi. Echemos un vistazo a las siguientes presentaciones juntos. Man Huntsi estaba algo decepcionado. Está bien. En última instancia, los demás aún habían logrado enviar sus resultados. Luego, todos comenzaron a esperar la segunda presentación. Nadie notó el brillo frío que brilló en los ojos de Chen Feng. Lo que el jefe había dicho antes de hecho lo había alarmado. ¿Detener todas las demás investigaciones y centrarse en esta? Eso significaba, de repente, se dio la vuelta y miró a la persona a cargo del equipo BC a su lado. El responsable del equipo BC sonrió con amargura. Esta es también la razón por la que mi equipo decidió trabajar con usted. La unión genética comenzó con tantos equipos de investigación simplemente para fomentar la competencia y provocar el crecimiento. Dado que todavía estamos en las etapas iniciales, naturalmente, cuantos más equipos de investigación, mejor. Pero en el momento en que la investigación entra en la etapa de desarrollo, para obtener beneficios a largo plazo, todos los equipos de investigación deben combinarse. En otras palabras, aparte de la investigación en la que el sindicato decida centrarse, todas las demás investigaciones se detendrán. Esto sorprendió a Chen Feng. Así que ese fue el caso. Anteriormente, todavía se sentía dudoso. Incluso si otros equipos también tuvieran sus resultados, no sería una coincidencia que tres equipos presentaran sus resultados el mismo día. Ahora que lo miraba, Chen Feng se burló. Sabían que estamos enviando nuestros resultados hoy. Inicialmente, planearon continuar su investigación antes de enviarlos. Después de enterarse de que estamos enviando nuestros resultados hoy, enviaron sus resultados antes que nosotros sin dudarlo. Además, con el fin de obtener el control de todo el proyecto, tienen que tener un mejor resultado que nosotros. Al menos, eso es lo que parece. El cerebro de Chen Feng se aceleró. Muchas cosas que no había entendido inicialmente parecían claras ahora. En resumen, si no hubiéramos decidido presentar nuestros resultados hoy, ellos tampoco lo tendrán. Desde el momento de su presentación, simplemente se presentaron menos de una hora antes que nosotros. Esto demuestra que aunque no hay traidores en su PC, alguien todavía filtró nuestro tiempo de envío. Esta es la razón por la que los otros dos equipos lograron enviar antes que nosotros. En segundo lugar, dado que estos dos equipos no habían enviado sus resultados antes de esto, esto significa que sus resultados deben estar incompletos. El único la razón por la que apresuraron sus envíos es la presión que sentían por nuestra parte. Si es así, sus resultados deben ser defectuosos. Si realmente hubieran llegado al punto de empujar la duración más allá de los 3 segundos, habrían enviado sus resultados hace mucho tiempo en lugar de esperando hasta ahora en tercer lugar, su presentación parece bastante incómoda. A pesar de la falta de errores reales durante su presentación, es obvio que es y fue la primera vez que el guerrero de clase B obtuvo tal poder. Poco después, Chen Fen reorganizó sus pensamientos. Estaba seguro de que tenía que haber algún problema en alguna parte con este tipo Man Junxi. Chen Fen envió un mensaje a Kinai. Kinai, investiga a este tipo Man Junxi por mí. Kinai, ¿por qué me dices que investigue a alguien de tu unión genética? Kinai no sabía si reír o llorar. Chen Fen sonrió. Naturalmente, haré que alguien investigue de mi lado, pero ¿no has oído que la persona que mejor te conoce es tu enemigo? Creo que de tu lado, debe haber una cierta cantidad de registros. Kinai se encogió de hombros. Bien. Hombre Junxi, este parecía ser el hijo de cierta familia poderosa. De hecho, la raza antigua había preparado un registro que detallaba la familia de este hombre Junxi. Déjame hacer algunas comprobaciones. Kinai se fue a buscar información. En cuanto a Chen Fen, continuó observando la presentación sin cambiar su expresión. Actualmente, Man Junxi ya estaba agazapado en silencio a un lado. Esta vez, un anciano salió. Parecía tener unos 70-80 años y estaba presentando los resultados de su equipo. Parate aquí. Lideró a un guerrero de clase B antes de sacar el reactivo genético de su equipo. Trago. Se tragó el reactivo del general. Estallido. Brotó un resplandor dorado. De hecho, apareció otro Super Saiyajin. El formidable poder surgió. Incluso si este nivel de poder no fuera mucho para la gente aquí, la importancia de este poder era muy grande. Más allá de la clase B. Otro más allá de la clase B. Bien. Muy bien. La cabeza estaba extremadamente emocionada. Ahora que dos equipos habían tenido éxito en su investigación, esto significaba que esta empresa era factible. El futuro de la humanidad estaba ahora a su alcance. Alarmando a todos allí, esto era simplemente el comienzo. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. ¿Todavía está activo? Parecieron darse cuenta de algo. Cuatro segundos. Incluso los ojos de Manjungsi se abrieron. Cinco segundos. Todo el mundo estaba alborotado. Shuma. Finalmente, el poder del más allá se detuvo. Todos estaban increíblemente emocionados. Cinco segundos. Después de los tres segundos del primer equipo, había aparecido un equipo con cinco segundos. Esto era demasiado poderoso. ¿Hay alguna restricción en esto? Preguntó el jefe instintivamente. Oh, el reactivo genético no funciona bien en todos, afirmó el anciano. Está bien, está bien. La cabeza era todo sonrisas. Para que funcione para todos, se requerirá una cantidad incontable de pruebas. También se requerirá tiempo. Haber llegado a este punto ya es un resultado extremadamente bueno. Hay otro defecto. El anciano hizo una pausa. La probabilidad es bastante baja. Después de producir cien de estos reactivos genéticos, solo uno de ellos tuvo éxito. ¿Una tasa de éxito del 1%? El jefe del departamento parecía bastante complacido. ¿Una tasa de éxito tan alta? En efecto. Esta fue en realidad una alta tasa de éxito. Siempre que la tasa de éxito fuera del 1% o superior, podrían producir una gran cantidad de ellos. En el momento en que comenzaran a producir en masa estos reactivos genéticos, podrían entrar en la fase adecuada de fabricación en masa. Esta demostración del segundo equipo parecía ser incluso mejor que la del primer equipo. Ambos resultados parecían aceptables también. ¿Cuál deberían seleccionar, entonces? Todos estaban llenos de expectativa. Chen Feng frunció el ceño. ¿Otro éxito? Incluso si pasó por alto el éxito de ese anciano Man Junxi, incluso este anciano también había tenido éxito. Chen Feng había estudiado la demostración correctamente y había notado que no se podían encontrar problemas. A diferencia de la demostración bastante torpe de Man Junxi, la prueba de este segundo equipo parecía increíblemente bien practicada. De la actuación de ese guerrero genético, se podría deducir que este equipo claramente había practicado esto innumerables veces y que esta no era la primera vez en esto. Incluso Chen Feng comenzó a tener dudas. ¿Podría ser que realmente lo lograron por sí mismos? Durante la demostración de Man Junxi, el guerrero de clase B de ellos claramente no había tenido buena práctica con lo que debía hacer. Con una sola mirada, uno podría deducir que esta era la primera vez que captaba este poder más allá de la clase B. Incluso si todo parecía normal, para el grupo de Chen Feng, que ya había tenido numerosos encuentros con este poder del más allá, la actuación de ese guerrero de clase B era demasiado poco practicada. Esta fue definitivamente la primera vez para el equipo de Man Junxi. Antes de esto, no habían realizado ninguna prueba relevante que hubiera dado como resultado el poder del más allá. Esa fue la razón por la que su demostración había parecido tan torpe. En cuanto a este anciano y su equipo, su comprensión y comprensión del poder del más allá casi superó incluso al grupo de Chen Feng. Esto fue aún más para su guerrero de clase B. Evidentemente, esta era una prueba que habían hecho una gran cantidad de veces. Este era un equipo que era aún más maduro y estable que la combinación de Chen Feng y el equipo BC. Este equipo, incluso Chen Feng comenzó a dudar si este equipo realmente había tenido éxito por su cuenta. Pero entonces, este pensamiento solo duró un momento antes de ser disipado por Chen Feng. La única razón de esto fue el momento de su presentación, que fue realmente demasiado coincidente. Después de todo, las tres comunicaciones se habían presentado juntas. Esto significaba que este segundo equipo ciertamente se había visto obligado a realizar esta demostración de la nada. Sin embargo, a pesar de la demostración forzada, todavía habían podido realizarla de una manera extremadamente bien practicada. ¿Cuál era el problema aquí, entonces? ¿O tal vez, hubo un defecto fatal desconocido en el reactivo genético producido? Chen Feng fijó su mirada en ese guerrero de clase B y de repente, notó que la tec de este guerrero de clase B estaba algo pálida y parecía bastante debilitada. El corazón de Chen Feng se sacudió ligeramente. ¿Debilitado, es este un reactivo genético que agota la vitalidad de uno? Justo en este momento, antes de que Chen Feng pudiera decir algo, esa persona llamada Man Junxi comenzó a hablar. Jefe, siento que hay un problema con su prueba. La cabeza frunció el ceño. ¿Oh? Durante nuestras pruebas, descubrimos que tres segundos ya es el límite de la humanidad. Al menos, este es el caso cuando este poder del más allá se logra con la ayuda de elementos. Si se supera este límite, existe la posibilidad de que la vitalidad de uno sea agotado. Como tal, las ganancias no compensan las pérdidas. Esta es también la razón por la que seguimos comprimiendo nuestras pruebas. En cuanto a ellos, Man Junxi señaló al guerrero de clase B se ve pálido. ¿Quizás ha agotado excesivamente su vitalidad? Shua. La mirada de todo se posó uniformemente en ese guerrero genético. De hecho, su tec estaba pálida e incluso sudaba por todas partes. Ambas piernas parecían bastante débiles mientras se paraba allí con fuerza. Por lo que parece, realmente parecía alguien que había exigido demasiado su vitalidad. El resultado de esta prueba fue problemático. Cuando la cabeza vio esto, pensó que la condición de este tipo se sentía tan similar a la suya después de la luna de miel de siete días con su esposa en ese entonces. MHM, esta era una condición extremadamente peligrosa. Esencialmente, este proyecto de Beyond Décimo se inició para activar el poder del más allá en la humanidad, para activar el potencial oculto dentro del cuerpo humano, para darle a la humanidad un futuro mejor. Este no era un proyecto sólo para dar a los humanos fuerza temporal. Si querían un impulso temporal de fuerza, ya tenían una gran cantidad de reactivos genéticos capaces de lograr el mismo efecto. Lo que buscaban era el futuro. El futuro de la humanidad. Si este poder del más allá se obtuvo a costa de la vitalidad de la humanidad, las ganancias definitivamente no compensarían las pérdidas. Mientras pensaba en esto, la expresión de la cabeza se volvió solemne sin precedentes. Pon a prueba su vitalidad, declaró solemnemente la cabeza. Sí. Los equipos de prueba de la unión genética se adelantaron. Una sonrisa apareció en el rostro de Manjunxi. Este viejo estaba tratando de competir contra él sólo con esto. En cuanto al anciano del segundo equipo, simplemente observó con una expresión sombría, sin tratar de detener esto en absoluto. Pronto, la prueba se completó. ¿Cómo es? Preguntó la cabeza. Oh. El equipo de prueba se encogió de hombros. De hecho, algo no está bien. En efecto. Algunas personas allí comenzaron a sacudir la cabeza suspirando. Sólo para obtener avances en su investigación, ya habían comenzado a hacer esas cosas. ¿Esto fue realmente? Prohibir a todo su equipo de investigación, declaró el jefe sin dudarlo. Hombre Junxi sonrió. ¿Eres sabio, cabeza? ¿Contra tales estafadores? No, ese no es el caso. El equipo de prueba agitó su mano, su vitalidad es bastante diferente. Sin embargo, ¿cómo debo explicar esto? Su vitalidad parece mucho más viva que la de una persona común. Según nuestra estimación inicial, su vida útil será un 20% más alta que la de una persona común. Shua. Instantáneamente, todos se quedaron en silencio. ¿Un 20% extra de vida útil? Esperar. En otras palabras, ¿no hubo problemas con este tipo? Más bien, su vitalidad era mucho más vigorosa que la de los demás. No sé si esto está relacionado con el poder del más allá, se lamentó el equipo de prueba. En resumen, en cuanto a la vitalidad, ciertamente lo está haciendo excepcionalmente. Todos jadearon de admiración. ¿Hay tal efecto adicional? En ese caso, la cabeza estaba extremadamente complácida. Nada mal. Esperar. Al ver que las cosas no iban como él deseaba, Manjungsi comenzó a analizar los datos de prueba. Él era personalmente un investigador bastante formidable. Como tal, pudo señalar el cuid inmediatamente después de estudiar los datos. De repente, Manjungsi dijo. ¿Qué pasa si su vitalidad inicial antes de esto ya era un 30% más alta que la de los demás? Cuando todos escucharon esto, se hundieron en la contemplación. Manjungsi analizó racionalmente. En esta era genética, ya sea por genes u otros factores, es normal que algunas personas tengan una vitalidad mucho más alta que otras. Incluso he visto un genio con una vitalidad 200% más alta que otros antes. Si se lo permitiéramos para unirse como sujeto de prueba, ¿no obtendría una vitalidad final del 190% al final? ¿Sería eso considerado un éxito entonces? Claramente, la respuesta es no. Este tipo se está poniendo pálido por todas partes y su cuerpo es débil. Con una sola mirada se ve que no parece sentirse muy bien. Esa es también la razón por la que dudaba de él. Si es posible, me gustaría tener los datos de su vitalidad antes de esta prueba. Ya que ustedes son investigando sobre el cuerpo humano, durante sus pruebas pasadas, su grupo seguramente había registrado los detalles de su vitalidad, ¿verdad? Manjungsi declaró sin contenerse. Cuando los demás escucharon esto, asintieron con aprobación. Este era un argumento justo, y su pregunta también lo era. Incluso la cabeza no podía pensar en una réplica a esto. —¿Tienes algún registro? Preguntó el jefe al anciano. —Sí, respondió el anciano, y la expresión sombría en su rostro permaneció. Conseguiré que alguien los traiga. Hombre Jungsi se burló. Déjame ver cuánto tiempo más puedes seguir fingiendo. Poco después, se trajo al registro. Se expusieron los datos completos para ese sujeto de prueba. Alarmando a todos allí, todas las pruebas previas en este sujeto de prueba se habían mantenido en un 20% por encima de los demás desde el comienzo de su participación. Esto se había mantenido a lo largo de los 20 días que había participado. Manjungsi abrió mucho los ojos al ver esto. —¿Esto, cómo fue esto posible? El anciano miró fríamente a Manjungsi. —¿Qué otras preguntas tienes todavía? Manjungsi permaneció aturdido durante mucho tiempo. —Yo, ¿no había nada malo? —¿Cómo fue eso posible? Tenía muy claro lo aterrador y difícil que era el poder del más allá. Incluso su equipo estaba. Pero ahora, ¿no hubo ningún problema con la demostración de este anciano? ¿No se pudo encontrar ningún problema con ese guerrero genético? Ahora, antes de activar el poder del más allá en el o incluso antes de que comenzaran las pruebas, no hubo problemas. La segunda demostración fue obviamente mejor que la primera. Las dudas planteadas por Manjungsi en cambio habían arraigado el resultado de este segundo equipo en los corazones de los observadores aquí. Además, después de comparar ambas demostraciones, esa torpe demostración del equipo de Manjungsi estaba claramente en un nivel completamente diferente en comparación con el equipo de este anciano. Era obvio que el equipo de este anciano estaba más avanzado en su investigación. Comparativamente, el equipo de Manjungsi estaba demasiado inmaduro. Esto hizo que otros dudaran si el poder del más allá que este primer equipo había captado era algo problemático, lo que resultó en una demostración torpe, ya que su versión del poder del más allá era demasiado difícil de controlar adecuadamente. ¿O tal vez su versión del más allá era demasiado animada? Todas estas eran preguntas que valía la pena reflexionar. En el escenario, el jefe del departamento intercambió miradas con varios otros antes de asentir levemente. Independientemente de todo, todos estaban más inclinados hacia un poder mejor mejorado, más maduro y más estable. Estaba claro que al equipo de Manjungsi le faltaban todos estos factores. El corazón del hombre Huntsi latió con fuerza. Esto es malo. Anteriormente, había recibido noticias de que el grupo de Chen Feng había obtenido un resultado inicial y estaba enviando sus resultados. Por eso también había decidido enviar su resultado apresuradamente. Inesperadamente, este segundo equipo era su oponente Raal. Esto no se ve bien. El hombre Huntsi estaba alarmado. Estaba seguro de que en el momento en que se decidiera el equipo principal aquí, todos los demás equipos tendrían que servir al equipo principal seleccionado. Además, todos los frutos de sus investigaciones serían incondicionalmente apropiados para el equipo principal seleccionado. Cuando eso sucediera, los otros equipos no tendrían la opción de resistirse a esto. En ese tiempo, cabeza, dijo Manjungsi apresuradamente. Todavía tenemos un plan aún más detallado sobre la dirección de nuestra investigación que se presentará. ¿Qué es el reactivo genético? Sí. Del mismo modo, el reactivo genético de nuestro equipo no funciona para todos. Sin embargo, nuestro reactivo genético tiene una tasa de éxito del 100%. Mientras nuestra fórmula se perfeccione, no habrá fallas. Ni siquiera necesitamos más investigadores. Para ayudar. Lo único que tenemos que hacer es resolver este problema y hacer que nuestro reactivo genético funcione para todos. La nueva fórmula mejorada estará lista para la producción en masa, y el reactivo genético estará disponible para ser distribuido en todo el mundo, dijo Manjungsi declaró emocionada. Oh. Los otros fueron tentados al oír esto. En ese caso. En el escenario, el jefe intercambió miradas con varios otros. Evidentemente, fueron tentados. Miraron el escenario y miraron a los equipos de Manjungsi y el anciano que estaban uno frente al otro, aparentemente creando chispas entre ellos. Sin embargo, para el líder y los demás observadores, esto era una buena señal. No les molestó particularmente el hecho de que ambos equipos aún tenían que resolver el problema de hacer que sus reactivos genéticos funcionaran para todos. En la actualidad, cada equipo de investigación sólo tenía una clase más allá de A asignada de todos modos. Como tal, era comprensible que sus reactivos genéticos no funcionaran para todos. Cuando todos los equipos se combinaron y todos los guerreros más allá de la clase A se reunieron, este único problema naturalmente se resolvería. Esta fue también la razón por la que habían decidido que en el momento en que se decidiera la dirección principal, todos los equipos de investigación debían combinarse. Después de todo, los guerreros más allá de la clase A todavía eran demasiado raros. Esto era necesario para garantizar que el nuevo reactivo genético funcionara para todos. En cualquier caso, inicialmente habían planeado tener sólo un equipo hacia el final. Ahora, parecía como... empezaron a discutir en voz baja. Tal vez, vale la pena seguir ambas direcciones. M.H.M., no sería un gran problema si los guerreros de clase más allá de A se dividieran en dos grupos y trabajaran en turnos. Eso es factible. La felicidad estaba claramente plasmada en sus rostros. En su viaje aquí hoy, se podría decir que su cosecha debía sido abundante hasta el momento. Si no hubiera contratiempos, ambos equipos probablemente se mantendrían como equipos principales. En cuanto al tercer equipo aquí hoy, echaron un vistazo al formulario de presentación. El formulario parecía mencionar que su duración activa era de sólo un segundo. Inicialmente, todavía estaban bastante emocionados ante la perspectiva de esto, pero ahora que había otros dos equipos que tenían resultados aún más sorprendentes aquí como comparación, la duración de un solo segundo del tercer equipo realmente parecía no ser nada especial. Obviamente, este equipo había venido aquí inmediatamente después de cumplir con los requisitos mínimos del proyecto. Comparado con el primer y segundo equipo, que tenían duraciones activas de 3 segundos y 5 segundos, este tercer equipo era demasiado deficiente. El jefe agitó la mano con calma. Tercer equipo, demuestre amablemente su resultado. En este momento, Manjungsi finalmente se había calmado. Anteriormente, había logrado escuchar algunas de las conversaciones de esos peces gordos. Sabía que su equipo seguramente se salvaría momentáneamente por ahora. Al menos, a corto plazo, la competencia sólo se limitaría a él y al viejo del segundo equipo. Todo este tiempo, Chen Feng había estado observando todo con calma. Independientemente de si fue la reacción del jefe del departamento o las expresiones de Manjungsi y los demás, los observó a todos. Finalmente, fue el turno de su equipo para demostrar. La persona a cargo del equipo de BC junto a Chen Feng le recordó, es nuestro turno. De repente, Chen Feng dijo, ve tú. La persona a cargo se quedó en blanco. Ah. Nunca había esperado que Chen Feng le otorgara tal momento de gloria. ¿Fue porque Chen Feng estaba demasiado conmocionado por las dos manifestaciones anteriores? Chen Feng sonrió con calma. Monta un buen espectáculo. Tu explicación será extremadamente importante. MHM. La persona a cargo asintió con decisión. Sabía que la única ventaja que tenía su equipo sobre los demás era el hecho de que su reactivo genético funcionaba para todos. Sin embargo, aún estaba por verse si este era un hecho que los altos mandos verían muy bien. Después de todo, lo que habían logrado realmente podría parecer demasiado simple a los ojos de los demás. En el momento en que se decidió el equipo principal, todos sus esfuerzos antes de esto podrían desperdiciarse. Todos sus esfuerzos y resultados no serían más que un regalo muy bien envuelto para el equipo principal. El resultado final ahora dependería de la explicación de esta persona. La única forma en que pudieron atraer la atención de los superiores fue enfatizando la importancia de que el reactivo genético funcione para todos y mostrando claramente la dificultad de lograr este resultado. Pronto, la persona a cargo y su fe llegaron al escenario. En cuanto a los miembros del equipo de BC, todos se acercaron, comenzaron a hacer sus preparativos y pusieron en marcha sus dispositivos. Una vez más, el resultado inicial y el resultado esperado se transmitieron a todos los presentes. La duración activa de un segundo era, de hecho, algo que a la mayoría de la gente no le molestaba. Después de todo, los dos equipos anteriores habían sido demasiado impresionantes. Comparativamente, esta duración de un segundo fue demasiado suave, incluso decepcionante. Justo en este instante, la pulsera de Chen Feng zumbó. Los resultados de la investigación de Kina y finalmente habían llegado. Los ojos de Chen Feng brillaron. Está aquí. Shua. Apareció una pantalla. Los datos sobre Man Junxi aparecieron sin parar. Man Junxi era el heredero de cierta gran familia. Esta también era una familia bastante influyente, una familia que alguna vez tuvo un guerrero de clase superior en sus filas. Dicho guerrero más allá de la clase A finalmente murió durante una guerra pasada, pero luego, gracias a la gloria de este antepasado suyo, esta familia siempre había recibido una gran atención de la unión genética. Gracias a esto, tenían numerosos guerreros de clase A en la familia y también eran uno de los objetivos importantes a los que la raza antigua había estado prestando atención. Esta era la información básica perteneciente a esta familia. Naturalmente, todo esto no fue suficiente para atraer la atención de la antigua raza. La única razón por la que la raza antigua había tomado nota de ellos era la esencia de sangre ancestral que el antepasado más allá de la clase A de esta familia había dejado atrás. Cada gota de esta esencia de sangre estaba llena del poder del más allá. Eso era lo que le importaba a la raza antigua. La existencia de esta esencia de sangre era algo que incluso la unión genética desconocía. Sin embargo, la raza antigua fue extremadamente clara al respecto. Las varias familias comparativamente poderosas de la humanidad ciertamente habían infundido miedo en los corazones de los miembros de la raza antigua. Chen Feng estaba asombrado. ¿Cómo se enteraron de esto? ¿Crees que la raza antigua ha estado perdiendo el tiempo todos estos años? Kina y se lamentó. La otra misión principal de la organización misteriosa era recopilar información. Todos esos asesinatos, toda esa destrucción, todas estas acciones fueron el disfraz de la organización misteriosa. La razón real por la que se habían escondido todos estos años era para recopilar información. Actualmente eran muy conscientes de que familias humanas eran las poderosas. A pesar del hecho de que ninguno de sus espías eran humanos verdaderamente poderosos, estos espías habían logrado reunir una gran cantidad de información. De hecho, la raza antigua había creado una matriz para analizar las familias humanas. Su fuerza, características, lealtad, potencial y todos los demás aspectos, todos estos fueron estudiados. De estos, las 100 familias humanas más fuertes se enumeraron en la matriz de la raza antigua. Evidentemente, la familia de Man Junxi era una de estas 100 familias. Su posición fue gracias a las gotas de esencia de sangre de su antepasado. Kina y se encogió de hombros y explicó. La esencia de sangre es algo que su antepasado dejó atrás en secreto para evitar que la unión genética lo descubriera. De lo contrario, con la forma en que la unión genética siempre ha actuado, estas gotas de esencia de sangre podrían haber sido eliminadas. Por la unión genética hace mucho tiempo. Chen Feng reflexionó. Eso es realmente posible. Después de todo, incluso los tesoros excavados eran algo que uno debía entregar a su país de origen. Como tal, con una simple excusa de para el mejoramiento de la humanidad, uno estaría completamente indefenso frente a las demandas de la unión genética. Por lo tanto, su acto de ocultar la existencia de la esencia de sangre era comprensible. En ese caso. Chen Feng estudió la primicia sobre Man Junxi que había recibido. MHM, el equipo de Man Junxi había seguido una ruta similar para tratar de activar el poder del más allá en el cuerpo de un humano. La única diferencia era que sus intentos de activación se habían centrado en el cuerpo humano, la línea de sangre de los humanos, para ser precisos. Su objetivo era desencadenar la aparición del poder del más allá a través de una mutación de sangre. Si esta dirección se siguió con la ayuda de la esencia de sangre que sus ancestros habían dejado atrás, finalmente, Chen Feng entendió completamente. Así que ese es el caso. No. Expresó su gratitud hacia Kinai. Gracias. No es un problema. Kinai negó con la cabeza y estaba a punto de finalizar la llamada cuando, de repente, su mirada pasó por la esquina de la pantalla. ¿Y? ¿Este tipo parece familiar? MHM? Chen Feng siguió la línea de visión de Kinai y notó que Kinai estaba hablando sobre el sujeto de prueba del anciano. El corazón de Chen Feng se sacudió. ¿Familiar? ¿Cuál era el estado de Kinai hoy en día? Era una clase más allá de A. Un super experto de la raza antigua. ¿Sería una persona ordinaria una persona con la que se sintiera familiar? Esperar. Kinai hizo una búsqueda rápida. Entonces, es él. Shua. Los datos fueron transmitidos a Chen Feng. Con una sola mirada, la expresión de Chen Feng cambió mucho. No es de extrañar, Chen Feng estaba infinitamente sorprendido. Miró los datos que tenía antes de mirar al sujeto de prueba y, finalmente, miró al anciano y dijo. Estos locos. Se habían vuelto locos. El mundo entero se había vuelto loco. Chen Feng se sintió impotente. Cuando vio que la persona a cargo del equipo de BC había terminado los preparativos y estaba a punto de comenzar la demostración, Chen Feng inhaló profundamente antes de subir al escenario. Antes de esto, tengo algo que decir. Chen Feng terminó sus palabras con calma mientras todos los presentes se quedaron en blanco momentáneamente. La única razón de esta reacción fue la identidad de Chen Feng. A pesar de que todos los presentes eran un pez gordo de la unión genética, a pesar de que cuando se trataba de investigación, este jefe de departamento aquí ya era la máxima autoridad, cuando la persona que hablaba era Chen Feng, tenía que escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué este era Chen Feng? Chen Feng, la persona que había desempeñado un papel crucial durante la batalla de Star City, parte de la administración de la Asociación de Producción de Genes y un excelente productor con habilidades asombrosamente altas en la producción de genes. Con solo pararse allí con calma, sin ninguna acción excesiva, nadie se atrevió a descuidar a este Chen Feng. Por favor, diga lo que piensa, respondió cortésmente el jefe del departamento. Si en un momento de infelicidad, este compañero Chen Feng decidiera dejar de cooperar con la unión genética, todos sus proyectos se verían frustrados. Se dijo que ese tipo de Oulian era extremadamente cercano a este Chen Feng. La opinión de un solo miembro de la gerencia de la Asociación de Producción Genética aún no sería mucha, pero si dos de ellos tuvieran una opinión, toda la unión genética tendría que andar con cuidado. ¿No tienen la menor idea de lo difícil que es completar este proyecto de Beyond X? Incluso si hubiera un milagro, lo que todos están viendo no es el tipo de milagro que aparecería, afirmó débilmente Chen Feng. Espero que todos ustedes no se dejen engañar por el llamado resultado que todos están viendo actualmente, lo que resulta en una decisión idiota. Una decisión idiota como seguir la dirección de investigación de Man Junxi como la dirección principal de todo este proyecto. Shuma. En el momento en que terminó de hablar, todos los presentes se alarmaron. Si lo que Chen Feng había dicho antes era simplemente una opinión, estas últimas palabras suyas eran similares a un bombardeo. El hombre Junxi estaba furioso. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Chen Feng miró a Man Junxi con frialdad. Lo que digo es el hecho de que toda su investigación fue falsificada. Desde el resultado esperado hasta el resultado real de la prueba, todo fue falso. Estallido. Todos estallaron en un alboroto. ¿Falso? Incluso la expresión del jefe del departamento se volvió solemne al escuchar esto. Él creía que Chen Feng definitivamente no pronunciaría algo como esto sin ninguna razón. ¿Qué pruebas tienes? Prueba, de repente, Chen Feng bajó la voz. Un ejemplo sería la esencia de sangre que dejó tu antepasado. Shuma. Instantáneamente, la expresión de Man Junxi palideció. ¿Qué tontería estás diciendo? Man Junxi gritó con fuerza. No existe tal cosa. ¿Hay una necesidad de esto? Chen Feng declaró con calma. La razón por la que no pudieron detectar ningún problema es porque no lo estaban buscando específicamente. Créame cuando le digo que al usar los datos de su antepasado, definitivamente se encontrará algo cuando se vuelva a probar su resultado. Por ejemplo, ¿un característica familiar del gen? A pesar del hecho de que durante la era de su antepasado, el desarrollo del gen era bastante primitivo, todavía existe algo así como un registro genético. Siempre que los datos de su antepasado se utilicen para realizar una nueva ronda de inspecciones sobre el resultado de su investigación. Definitivamente se encontrará algo. Escuché que el sistema de verificación de identidad de tu salón ancestral está configurado usando la esencia de sangre de ese antepasado tuyo, ¿verdad? Esto es para garantizar que sólo sus parientes consanguíneos puedan ingresar. Adivina, si esos datos fueron tomados y utilizados para comparar con los datos de su sujeto de prueba, ¿qué encontraremos? Incluso ahora, ¿todavía está tratando de negar esto? ¿No dijo antes que tiene una tasa de éxito del 100%? Si es así, ¿por qué no realizar varias pruebas más? ¿Pruebas en los próximos días, entonces? ¿Cuántas veces puedes continuar realizando tus pruebas? ¿Pueden ustedes desperdiciar la esencia de sangre que dejó su antepasado de esa manera? Sonido metálico. El hombre Huntsi se desplomó en el suelo. Sabía que estaba acabado. Al principio, creía que Chen Feng simplemente había escuchado algunos rumores. Por desgracia, dado que Chen Feng incluso había mencionado su salón ancestral y la forma de verificarlo, ¿cuál era el punto de los argumentos adicionales? Estallido. Todos estallaron en un alboroto. Los demás quedaron estupefactos al escuchar esto. Evidentemente, ninguno de ellos esperaba que Chen Feng realmente estuviera diciendo la verdad. Tu, el jefe del departamento pudo adivinar la verdad a partir de las reacciones de Man Huntsi y el equipo de Man Huntsi. Chen Feng tenía razón. Este tipo Man Huntsi al que había admirado mucho en realidad había tratado de hacer trampa para salir de esto. Mientras reflexionaba, si realmente hubieran decidido establecer a este equipo como el equipo principal, ¿cuán aterradoras habrían sido las consecuencias? Dado que todos los resultados de su investigación habían sido falsificados, esto haría que el progreso de su proyecto retrocediera a varios años. Para la humanidad actual, esto fue absolutamente fatal. Cuando eso sucedió, él, como jefe del departamento, solo pensar en las consecuencias envió un escalofrío por la columna vertebral de la cabeza. Los ojos del jefe se volvieron fríos. ¿Por qué? ¿No sabes que esto destruirá la esperanza de la humanidad? Man Huntsi murmuró, esta es nuestra única oportunidad. Ha pasado demasiado tiempo desde que nuestra familia subió al poder por última vez. Si hubiéramos podido aprovechar esta oportunidad, definitivamente hubiéramos podido subir al poder una vez. De nuevo. En cuanto a la supuesta destrucción de la humanidad, eso no va a suceder. Jaja. Mientras tengamos éxito en tomar la iniciativa, teniendo a todos los equipos de investigación combinados bajo nuestro liderazgo, el progreso de su investigación será todo nuestro. De todos modos. En ese momento, podemos comenzar a investigar totalmente desde cero siguiendo todo su progreso. Con eso, la historia aún nos habría registrado como el benefactor de la humanidad. Todos se hundieron en el silencio. A pesar de que lo que dijo Man Huntsi era correcto, sus corazones aún se helaban. Este tipo, desde el principio, había estado planeando robar los resultados de los demás. Usando tal método para fingir un éxito inicial antes de robar los resultados de otros. ¡Qué odioso! Jajaja. Mientras la gente miraba al hombre Huntsi que se reía salvajemente, sabían que este tipo probablemente había sido sobreprovocado y ahora estaba loco. Bajo una provocación tan intensa, este chico que todavía era bastante joven no había podido evitar volverse loco. La cabeza agitó la mano con frialdad. Arrástralo. Varias personas salieron y arrastraron a Man Huntsi. En cuanto a hacerlo responsable, nadie lo mencionó. Después de todo, algo como esto no era algo que nadie como Man Huntsi pudiera decidir, ya que incluso su esencia de sangre ancestral había sido utilizada. La unión genética definitivamente se ocuparía de esto. El jefe agradeció solemnemente a Chen Feng. Muchas gracias. Si no fuera por Chen Feng, lo habrían engañado. Los otros peces gordos presentes también sintieron lo mismo. Incluso ahora, todavía había algo de miedo persistente en sus corazones. Chen Feng sonrió. No hay problema. Nunca esperé que en realidad fuera un tramposo, se lamentó el anciano. Claramente, este oponente de Man Huntsi antes había elegido lamentar el destino de Man Huntsi. Sin embargo, por su expresión, se podía ver un rastro de risa oculta. En lugar de lamentarse, parecía alegrarse por la calamidad de Man Huntsi. Ahora que Man Huntsi estaba acabado, todos los recursos pertenecerían a su equipo. De repente, Chen Feng lo miró. ¿Qué te ríes? Ah. El anciano estaba aturdido, ya que no tenía idea de por qué Chen Feng lo estaba apuntando de repente. No me estoy riendo. Chen Feng lo miró débilmente. Te estabas riendo en secreto. Lo vi. ¿Estás pensando que como él ha terminado, todos los recursos serán tuyos? Chen Feng, no lo presiones con tu intimidación, advirtió el anciano. ¿Qué está pasando? Cuando los demás vieron esto, comenzaron a intercambiar miradas con expresiones bastante estupefactas en sus rostros. Evidentemente, aún tenían que reaccionar ante este repentino enfrentamiento. ¿Podría ser que Chen Feng tuviera alguna otra prueba? ¿Podría ser que este anciano también fuera sospechoso de hacer trampa? Todos reflexionaron. Chen Feng sonrió. ¿Y qué si te estoy intimidando? ¿Creerías que incluso si te matara aquí y ahora, nadie haría nada para ayudarte? ¿Creerías que incluso tu familia mantendría la boca cerrada? Los ojos del anciano brillaron con frialdad. Estás cortejando a la muerte. Teniendo la calificación para estar aquí, obviamente no era una persona común. No estoy bromeando. Chen Feng sonrió. Soy Chen Feng. Parte de la gerencia de la Asociación de Producción Genética. MHM, como tal, incluso si te maté, ¿y qué? He contribuido en gran medida a la humanidad. Incluso si fuera culpable de matarte, mis contribuciones son tan genial que nadie se atreva a tocarme de todos modos, especialmente cuando el que maté es alguien sin ningún respaldo como tú. Chen Feng se burló. Desde que atraparon a Man Junx y haciendo trampa, sus calificaciones han sido canceladas. Ahora, para mí, el único que bloquea mi camino eres tú, viejo. Por lo tanto, si te matara directamente aquí, ¿no sería la persona que sería la principal persona a cargo del Proyecto Beyond Décimo ser yo? Chen Feng sonrió levemente. La expresión del anciano cambió mucho. ¿Te atreves? Chen Feng se burló. ¿Por qué no? Estallido. La luz comenzó a brillar de repente. Sorprendentemente, Chen Feng había hecho su movimiento directamente. El poder de combate superó con creces a un guerrero de clase B ordinario estalló. En el momento en que Chen Feng hizo su movimiento, estalló con una fuerza superpoderosa, con ese anciano como su objetivo. Solo ahora los demás reaccionaron a este cambio repentino. Diablos, este tipo realmente estaba tratando de matar al anciano. No estaba tratando de presentar ninguna prueba o exponer al anciano. Más bien, estaba tratando descaradamente de matar al anciano. Tal como Chen Feng había mencionado antes, de hecho estaba matando abiertamente aquí. Así que lo que... ¿Qué podría hacer alguien al respecto? Las expresiones de los demás cambiaron mucho. Chen Feng, toma tu mano. Realmente estaba fuera de las expectativas de todos que Chen Feng hiciera esto. Como tal, incluso los expertos como ellos no pudieron reaccionar a tiempo. Solo un solo guerrero de clase A pudo reaccionar lanzando un solo ataque de energía. Estallido. El ataque fue bloqueado en el camino por un calvo. Dijo que quiere matar a ese viejo, dijo Shu Fei con una expresión feroz. Esta expresión feroz, cuando se combinaba con esa cabeza calva suya, le daba una apariencia bastante demoníaca. Se acabó. El corazón de todos se enfrió. Con Chen Feng haciendo su movimiento de repente, ¿quién podría detenerlo? En este instante, el tiempo pareció congelarse. Todos observaron con los ojos muy abiertos como Chen Feng saltó abruptamente, la luz se arremolinaba sobre él. Un conjunto de equipos de energía se fusionó inmediatamente en su cuerpo cuando estalló con un poderoso poder de combate antes de dirigirse directamente hacia ese anciano. Este poder demostrado por Chen Feng había alcanzado asombrosamente el pico de la clase B. A pesar de que el anciano era igualmente una clase B, frente a este ataque repentino de Chen Feng, no pudo reaccionar a tiempo en absoluto. Después de todo, nadie esperaba que Chen Feng realmente se atreviera a intentar matar a alguien aquí. En cualquier caso, incluso si pudo reaccionar a tiempo, no fue lo suficientemente fuerte como para bloquear el ataque de Chen Feng. Estaba claro que había una brecha entre su fuerza y... La fuerza de Chen Feng. Estallido. El resplandor aterrador aumentó en intensidad. El corazón de todos se enfrió. Sin embargo, cuando miraron al escenario, todos se quedaron en blanco. En este momento, frente al anciano, una persona envuelta en energía dorada estaba bloqueando el ataque de Chen Feng. Este fue precisamente el sujeto de prueba de este anciano antes. En realidad, había bloqueado el ataque de Chen Feng. Todos estaban encantados. Bien. Chen Feng resopló. H.M.P.H. Explosión. Sin dudarlo, golpeó. Con la activación completa de su equipo de energía, Chen Feng activó el poder de combate más fuerte que podía activar normalmente, el pico de la clase B. Empezó a luchar contra el sujeto de prueba. Estallido. 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 La luz se arremolinó y explotó sin fin. Parecían igualados. En este momento, finalmente, los expertos de la unión genética reaccionaron y obligaron a su batalla a terminar. La cabeza estaba furiosa. Chen Feng, ¿qué estás haciendo? Debido a las contribuciones pasadas de Chen Feng, siempre habían sido extremadamente corteses con él. Inesperadamente, este tipo había hecho tal cosa en público. Era demasiado excesivo. Estaba actuando demasiado lastiramente. Chen Feng sonrió. Estoy eliminando a mis oponentes. ¿Mis acciones no son lo suficientemente claras? Tú, la cabeza estaba enfurecida. Esto fue demasiado excesivo. Para otros, incluso si quisieran jugar algún truco, lo harían en secreto. ¿Quién actuaría abiertamente a esa manera? ¿Dónde estaba su rostro de excelente productor haciendo algo así? La cabeza inhaló mientras preguntaba. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Chen Feng se encogió de hombros. ¿Todavía necesito decirlo? Tendremos que interrogar a nuestro adorable sujeto de prueba aquí. Si estoy en lo correcto, antes, estaba usando el poder de más allá de la clase B cuando luchaba conmigo, ¿verdad? Shuma. Ante esto, todos se alarmaron. ¿No fue así? Mientras pensaban en ello, ese tipo había estallado con el poder de más allá de la clase B para salvar al anciano antes. Solo eso le habría permitido bloquear el ataque sorpresa de Chen Feng con un ataque casual suyo. Por supuesto, había ocultado el poder de clase B más allá inmediatamente después. Sin embargo, esa aura familiar era algo imposible de enmascarar. Ese era precisamente el poder de más allá de la clase B. ¿Era esto lo que Chen Feng había estado buscando todo el tiempo? El jefe los miró a los dos. ¿Todos ustedes? El anciano se burló. MHM, de hecho, es el poder de más allá de la clase B. Nuestro reactivo genético no solo permite activar el poder del más allá durante varios segundos a la vez. Nuestro reactivo genético, con un mayor uso, también es capaz de permitir que uno obtenga más comprensión del poder del más allá. La única razón por la que esto no se registró fue porque aún teníamos que verificar que ese fuera el caso. Como ya había usado nuestro reactivo genético durante las pruebas en numerosas ocasiones, ya está muy bien versado en el poder del más allá. Como tal, ocasionalmente puede activar el poder del más allá sin la ayuda del reactivo genético. Él no es lejos de comprender completamente el poder del más allá de la clase B. Entonces ese fue el caso. Todos se estremecieron al escuchar esto. Si esto era cierto, ¿no era esto exactamente lo que buscaban cuando iniciaron este proyecto de Beyond X? ¿Puedes realmente activar el poder del más allá de vez en cuando sin el reactivo genético? Preguntó la cabeza expectante. Sí, respondió con su voz ronca. ¿Tararear? Como prueba, intentó activar el poder y, una vez más, un destello dorado parpadeó. Más allá de la clase B. En efecto. Esta fue una verdadera clase más allá de B sin la ayuda de ningún reactivo genético. Todos se llenaron de alegría al ver esto. El objetivo final del proyecto Beyond X era permitir que la humanidad captara el poder del más allá. Ahora, el primer caso de éxito estaba justo ante sus ojos. La cabeza estaba emocionada. Buena muy buena. Cuando vio que Chen Feng estaba a punto de hacer otro movimiento, sus ojos se abrieron como platos. Chen Feng, no actúes de manera imprudente. A partir de ahora, está bajo la protección de la unión genética. No tienes permitido dañarlo. Como la primera clase más allá de B en existencia, esa persona era realmente digna de su protección. Además, no están exactamente sin ningún respaldo como imaginaste. Por tu propio bien, no actúes de manera imprudente. De lo contrario, te dañarás a ti mismo, advirtió la cabeza. A pesar de que temía la identidad de Chen Feng, no permitiría que Chen Feng actuara imprudentemente aquí. Chen Feng nos molestó en lo más mínimo. ¿Qué daño me traerá esto? ¿Estás hablando del misterioso guerrero más allá de la clase a que estaba ayudando a su familia? La cabeza miró a Chen Feng inconcebiblemente. ¿Eres consciente de eso? Diablos, ya que sabía que su familia había sido asistida por una clase más allá de A, porque todavía se había atrevido a actuar de manera imprudente. Por supuesto que soy consciente de eso. Chen Feng sonrió juguetonamente. Pero entonces, ¿eso es simplemente un lisiado más allá de la clase A que hay que temer? ¿No has oído que un fénix caído es más bajo que incluso un pollo? ¿Qué? La cabeza estaba alarmada. ¿Algo pasó con eso más allá de la clase A? Cada clase más allá de A en existencia era similar a un precioso tesoro de la humanidad. Cualquier percance que sucediera a cualquier individuo más allá de la clase A era un asunto capaz de sacudir a la humanidad entera. Chen Feng señaló detrás de él. Por supuesto. Dado que ya se ha transformado más allá de la clase A más allá de la clase B, ¿no está lisiado? ¿Qué? Todos abrieron los ojos. Más allá de A. La cabeza estaba completamente estupefacta. Todos miraron en la dirección que señalaba Chen Feng. Allí, se podía ver al guerrero de clase B que también era el sujeto de prueba del segundo equipo. Actualmente, su rostro estaba terriblemente helado. ¿Esta persona, había sido una vez más allá de una clase A? Chen Feng comenzó a declarar sus datos. Juan Feng, un guerrero genético más allá de la clase A a una edad temprana, su madre falleció y su padre lo abandonó. Su padre adoptivo lo acogió y, después de crecer, demostró un potencial asombroso. A partir de entonces, se convirtió en el misterioso experto de cierta familia. ¿Estoy en lo correcto? Todos los presentes se alborotaron al escuchar esto. Todos pensaron que este tipo se tenía que haber vuelto loco. Cuando Chen Feng vio sus expresiones, entendió cómo se sentían. Eso fue porque cuando vio la información proporcionada por Kinai, su primer pensamiento también fue que este tipo se había vuelto loco. No era de extrañar que tuviera tanta práctica con el poder del más allá. Eso no era algo que hubiera obtenido de innumerables pruebas. Más bien, eso fue porque ya estaba más allá de la clase A. Por eso fue capaz de demostrar el poder del más allá de una manera tan suave, de una manera tan impecable. Eso fue porque ya era una clase más allá de A. ¿De qué tonterías estás hablando? Preguntó la cabeza mientras se estremecía. Instintivamente, miró a dicho guerrero genético, el sujeto de prueba en cuestión, y preguntó en voz baja. ¿No está diciendo la verdad, verdad? ¿Está mintiendo, verdad? El guerrero genético en cuestión simplemente suspiró como respuesta, pero no dijo nada. Su arrogancia como superexperto no le permitiría decir mentiras de su boca. Esta fue la dignidad final de su persona. Cuando el resto vio esto, sus corazones se helaron cuando llegaron a la conclusión de que esto era cierto. Loco. El mundo entero se había vuelto loco. A pesar de la importancia de este proyecto Beyond X, a pesar de la importancia histórica de este proyecto, antes de que la investigación sobre el poder del más allá tuviera éxito, una clase más allá A seguía siendo lo más fuerte que la humanidad tenía para ofrecer. Esencialmente, este proyecto sólo se había creado para crear más allá de las clases A, pero aquí, las personas se sacrificaban más allá de las clases A para realizar su investigación. Nunca habían esperado que algo así sucediera. Pero ahora, el jefe hizo la misma pregunta que todos se hacían. ¿Por qué? De repente, el anciano gritó. Por la humanidad. La humanidad está en crisis. Si continuamos investigando normalmente, necesitaremos al menos 10 años para tener éxito. La humanidad no puede darse el lujo de esperar tanto. Sacrificando sólo uno más allá de A clase, podremos averiguar qué implica exactamente el poder de más allá de la clase A, que es exactamente el poder de más allá de la clase B. Esta es la primera clase más allá de B que existe. Hay una gran importancia en esta investigación en él. Él guiará a la humanidad hacia el éxito. Sólo necesito un corto periodo de tiempo para avanzar en mi investigación. Soy capaz de crear historia. La humanidad obtendrá un nuevo futuro. Pronto, sólo necesito un poco más tiempo y definitivamente tendré éxito. El anciano gritaba como un loco. Chen Fen curvó el labio. ¡Qué tontería! No le pongas la etiqueta de humanidad a tus deseos egoístas. Jeje, obviamente, estás haciendo esto por la gloria de tener tu nombre grabado en los anales de la historia. Incluso si eso es cierto, ¿y qué? No hay conflicto entre esto y el objetivo de la humanidad. Cuando me presentaron ambos objetivos, supe que esto era algo que tenía que hacer. El anciano parecía trastornado. Por lo tanto, cuando regresó con lesiones, lo drogué para reducir su nivel de poder sin que él se diera cuenta. En diez días cortos, su nivel bajó más allá de la clase B. ¡Ja ja! El anciano se rió como un loco. En cuanto a Yuan Fan, simplemente cerró los ojos dolorosamente. Inicialmente había creído que la batalla que le había causado las heridas era lo que había causado que su fuerza cayera. Pero cuando su fuerza continuó cayendo hasta llegar a la clase B, quedó claro quién era el que lo había lastimado. Fue el mismo padre adoptivo que lo había criado. Chen Fen suspiró. De hecho, la única razón por la que Kinai sintió que Yuan Fan era familiar fue porque cuando Kinai se iba de aquí después de la prueba de Chen Fen con él anteriormente, se había topado con Yuan Fan, que estaba de camino a casa. Luego, una gran batalla había estallado entre ellos. Claramente, Yuan Fan no había estado dispuesto a dejar ir a este antiguo miembro del clan. Como tal, la erupción de una gran batalla había sido inevitable. Kinai ya se había contenido, pero Yuan Fan, después de todo, no era una persona débil. No habría sido fácil escapar de él. Como tal, en última instancia, Yuan Fan había regresado con heridas de la batalla. Cuando llegó a la casa de su padre adoptivo, resultó que su padre adoptivo era una persona parecida a un demonio después de todo. Su padre adoptivo también era un investigador loco. En ese momento, los sentidos del lesionado Yuan Fan se habían reducido drásticamente. Aprovechando eso, lo que todos vieron había sucedido. Chen Fen, como una pequeña mariposa que agita sus alas, creó un efecto mariposa al invitar a Kinai que finalmente resultó en que esto le sucediera a Yuan Fan, un guerrero más allá de la clase A. Chen Fen recordó que cuando eso sucedió, su valor de exceso de suerte todavía estaba siendo instado a hacer algo para asegurar el éxito de este proyecto. En resumen, su valor de suerte había causado esto, dando como resultado la creación de este sujeto de prueba perfecto, a pesar de las tendencias extremas de ese anciano. No, todo esto debe ser una coincidencia, se convenció Chen Fen. ¿Qué podía hacer uno cuando existía un padre adoptivo así? Tómalo, dijo la cabeza con enojo. No, no me lleves, dijo el viejo principal de manera nerviosa. Gritó frenéticamente. Nunca tuve la intención de dañar a Faner. Solo bajó a la clase B temporalmente. Mientras mi investigación esté completa, definitivamente pensaré en una forma de recuperar su fuerza. Estoy diciendo la verdad. Faner, confía en mí. Definitivamente encontraré una manera de recuperar tu fuerza. Para garantizar la precisión de su investigación, el reactivo genético que le había dado a Yuan Fan para reducir su fuerza tenía un efecto permanente. Esa había sido la única forma de asegurarse de que pudiera investigar el poder de más allá de la clase B. De lo contrario, si la caída de poder de clase B solo hubiera sido un efecto temporal mientras Yuan Fen estaba herido, siendo él todavía una clase más allá de A, ¿habría tenido sentido usarlo como sujeto de prueba? Todos suspiraron. ¿Había una necesidad de esto? Miraron a Yuan Fan y se sintieron tristes por él. Este era un guerrero de clase más allá de A que había luchado por la humanidad en el pasado. Ahora, debido a tal asunto, su propio padre adoptivo había conspirado contra él. ¿Esto fue realmente? Todos suspiraron y miraron al frente, perdiendo la esperanza en su nombre. Como una persona abandonada por su padre biológico, había apreciado más su relación con su padre adoptivo. Como tal, siempre que se tratara de la familia de su padre adoptivo, había brindado toda la ayuda que pudo. Para ayudar a su padre adoptivo, se había esforzado por volverse más fuerte sin parar. Esta firme creencia fue lo que le permitió finalmente convertirse en una clase más allá de A. Por desgracia, nunca esperó que, incluso después de convertirse en un todopoderoso más allá de la clase A, su padre adoptivo finalmente lo hubiera abandonado. Una vez más, había sido abandonado. El ambiente se volvió terriblemente sofocante. Todos tenían una expresión sombría en su rostro. De una gran felicidad a una gran tristeza. Anteriormente, todavía creían que un hermoso futuro para la humanidad estaba al alcance de la mano, pero ahora, esto parecía haber sido una ilusión todo el tiempo, una ilusión que se había roto tan fácilmente. Qué lamentable, qué triste. Y ahora, se enfrentaron a un problema. ¿Qué hacer con Yuan Fan? A pesar del hecho de que Yuan Fan como persona todavía tenía un gran valor de investigación, con su condición de persona que alguna vez fue un héroe de la humanidad, ¿quién se atrevería a tomarlo como sujeto de prueba? A la gente le preocuparía que esto resultara en que todos los demás guerreros más allá de la clase A se declararan en huelga. En este momento, Yuan Fan se puso de pie y caminó hacia una esquina en silencio antes de sentarse, sin levantar más la cabeza. Todos intercambiaron miradas y no se atrevieron a molestarlo. Empieza la tercera demostración, entonces, murmuró el jefe. Solo ahora todos recordaron que todavía había una tercera presentación hoy. Una vez más, se prepararon para la demostración. Mientras miraban, notaron que el sujeto de prueba esta vez era precisamente el calvo que había bloqueado un ataque de clase A antes. Espera, si este tipo era capaz de bloquear un ataque de clase A, ¿era realmente una clase B? La cabeza empezó a dudar. Esto no sería otro fraude, ¿verdad? Obviamente había estado loco de shock hoy. Instintivamente, miró a Chen Feng. Si esto también era un fraude, no tenía sentido continuar con esta demostración. Por favor, revise la quinta fila en la primera página del formulario de envío, dijo Chen Feng secamente. El jefe y los demás intercambiaron miradas antes de mirar por encima. Al instante, sus ojos brillaron. Eso fue porque en esa fila estaba escrito que el principal responsable de este equipo era Chen Feng, y su contribución a la investigación era del 80%. Sus ojos brillaron. ¿Esto es realmente algo investigado por el propio Chen Feng? A pesar de las tendencias de Chen Feng a actuar de manera desenfrenada, nadie aquí se atrevió a menospreciar sus habilidades de producción. Después de todo, era un excelente productor de Gene Production Association. Los preparativos se completaron. Comenzar. La demostración fue, de hecho, un proceso bastante simple. Shufei simplemente se tragó el reactivo genético antes de transformarse en un Super Saiyajin. Duración activa. Un segundo. ¿Un segundo? La cabeza quedó aturdida momentáneamente antes de recordar cómo los tres segundos y los cinco segundos anteriores habían sido fraudulentos. Este segundo que estaban viendo era en cambio el verdadero negocio. No había emoción ni ninguna otra emoción. Todos simplemente miraron los datos en silencio. Después de la gran fluctuación en su estado de ánimo antes, ahora, realmente ya no podían sentir ninguna emoción. O tal vez, sus sentimientos ya estaban adormecidos por ahora. MHM, se confirmó que la duración activa fue de un segundo. MHM, se confirmó que la condición del sujeto de prueba se mantuvo bien. MHM, se confirmó que se activó el poder del más allá. MMM. Todos confirmaron todos los datos registrados en silencio de una manera incomparablemente solemne. Luego, con asombro, descubrieron que casi todo lo registrado en el formulario de envío era correcto, incluso impecable. Esto parecía algo similar al registro falso de Yuan Fang anteriormente, pero con una duración activa más corta. El jefe miró a Shufei de una manera algo preocupada. Esto, este tipo obviamente poseía una fuerza extraordinaria. Además, parecía muy feroz. No sería otra persona explotada como Yuan Fang, ¿verdad? Justo en este instante, Chen Feng avanzó y se paró en silencio frente a los dispositivos de monitoreo de datos. A continuación, sacó un reactivo genético de color dorado. Todos quedaron en blanco. ¿Qué estás haciendo? Trago. Se tragó el reactivo del general. Estallido. Un resplandor dorado estalló. El poder del más allá estalló instantáneamente, los datos en la pantalla se dispararon. Todos abrieron los ojos. Espera, solo ahora notaron un asunto extremadamente aterrador. Tu reactivo genético, funcionan todos. Unión genética. En cierto rincón anodino, el gerente del almacén, Zandapao, paseaba sin rumbo fijo por la comunidad virtual. Esta ocupación suya sin incidentes realmente le había otorgado bastante tiempo libre. Su trabajo principal consistía en cuidar los registros de la transferencia de mercancías. Independientemente de quién fuera, siempre que la persona tuviera la autoridad para mover los bienes, podría tomar dichos bienes. El propio Zandapao no tenía autoridad alguna. Para ser precisos, este gerente de almacén no era diferente a un guardia de seguridad. ¿A quién le importa? Después de terminar el trabajo, puedo volver para acompañar a Joer. Cada vez que recordaba los suaves susurros de Lady Joer, su corazón ardía con fuerza. Justo en este instante, cuando su mirada casual se posó en cierta tienda, se quedó en blanco ante lo que vio. Este, los ojos de Zandapao se abrieron. Comprar hierba suspirante a granel, pagando 999 yuanes por cada una. Cierto productor avanzado requiere una gran cantidad de hierba suspirante como parte de su preparación para convertirse en maestro productor. No hay límite superior en la cantidad comprada. Oferta válida solo hoy. Zandapao se alarmó cuando vio esto. Era consciente de lo que era la hierba suspirante. Esta era una hierba medicinal bastante rara. Debido a los duros requisitos para el crecimiento de esta hierba, los requisitos para un entorno capaz de cultivar esta hierba eran bastante altos. Como tal, la cosecha de esta hierba siempre había sido bastante baja en cantidad. Del mismo modo, la demanda de esta hierba también fue muy baja. A pesar de la baja cosecha, todavía superó la demanda. Como tal, esta hierba normalmente era muy barata, con un precio de alrededor de 99 yuanes. Esta vez, el precio casi había aumentado alrededor de 10 veces. Zandapao suspiró sin cesar. Rompiendo a través de maestro productor, ¿eh? Cada vez que algún productor importante intentaba abrirse camino hasta convertirse en productor maestro, el precio de algunos materiales aleatorios se disparaba. Esta fue una ocurrencia extremadamente normal. Si uno tuviera la suerte de tener a mano una gran cantidad del material requerido, esa persona se beneficiaría enormemente. Si uno hubiera vendido todo el material requerido justo antes de que esto sucediera, entonces esa persona solo podría esconderse en algún rincón y llorar. Shuma. Zandapao ingresó a los foros de discusión y notó que mucha gente estaba hablando de esto. Maldita sea, ayer mismo vendí 100 de ellos. Ah, ¿sabes que vendí 1,000 de ellos ayer? Incluso esperé un año entero solo para que el precio siguiera siendo el mismo, así que me vi obligado a venderlos a bajo precio. Inesperadamente, aquí igual. Inumerables personas aullaban de dolor. Todos eran conscientes de que este alto precio no se mantendría por mucho tiempo. En el momento en que el productor se abrió paso con éxito o fracasó en su avance, el precio de la hierba susurrante se reajustaría a su precio normal. Estas personas que se estaban perdiendo esto obviamente estaban sufriendo mucho. Este tipo de inversión es realmente demasiado difícil. Suspiro. Inumerables personas suspiraron. En cuanto a aquellos que realmente tenían algo de hierba suspirante en su poder, ahora estaban felizmente obteniendo ganancias en silencio. Otra oportunidad más de hacerse rico, se lamentó Zandapao con envidia. Cada vez que sucedía algo así, nunca tenía ningún efecto en él. Todavía recordaba que, anteriormente, un ex compañero suyo, que ni siquiera se había graduado de la escuela secundaria, también había obtenido una gran ganancia debido a un evento similar. Actualmente, ese compañero de clase ya era una persona rica con alrededor de seis o siete esposas. En cuanto a Zandapao, todavía era virgen. Zandapao suspiró. ¿Por qué nunca me pasa algo tan bueno? Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, su corazón dio un vuelco. Espera, parecía recordar que había una gran cantidad de hierba suspirante en el almacén de la Unión Genética. De hecho, ese tenía que ser el caso. Zandapao abrió su ventana de gestión apresuradamente. Shua. Apareció una pantalla y apareció una fila de datos. En efecto. Los ojos de Zandapao brillaron. Hierba que suspira. Una gran cantidad. El almacén de la Unión Genética era tan grande que nadie podía imaginar su tamaño. Este era un lugar envuelto por una habilidad única, capaz de preservar perfectamente todos los bienes almacenados aquí. Este era un lugar que contenía casi todos los materiales existentes en este mundo. Algunos eran valiosos y solo podían ser retirados por aquellos con autoridad única. Algunos eran materiales comunes que eran retirados por un gran número de personas a diario. Estos materiales eran cosas que Zandapao nunca se había atrevido a tocar, pero la hierba suspirante era un material que normalmente los demás ignoraban. Shua. Comprobó los datos. MMM. La demanda de hierba suspirante era bastante baja. Cada mes, había una o dos personas que realmente lo usaban. Además, rara vez hubo retiros repetidos. Como tal, la sección que almacena esta hierba siempre estaba completamente abastecida, con una cantidad que alcanzaba los 100.000. Zandapao sintió que sus labios se secaban. 100.000. Una sola de esta hierba tenía un precio de alrededor de 1.000 yuanes. Con 100.000 de ellos, el precio sería de 100 millones. Esta fue una cantidad extremadamente grande de dinero. Sería capaz de venderlos por tal precio. Naturalmente, no tenía la autoridad suficiente para retirar libremente los materiales del almacén de la unión genética. Sin embargo, podía abusar de la autoridad que tenía para comprarlos a bajo precio. A pesar de que su almacén se revisaba a diario, normalmente se descuidaba el precio de las compras. Zandapao verificó el precio establecido por la unión genética. 50 yuanes por cada uno de ellos. Esto era solo la mitad del precio de mercado actual. Este fue un beneficio que la unión genética otorgó a sus miembros. 50 yuanes, 100.000 hierbas. Para comprarlos todos, necesitaría 50 millones de yuanes. Zandapao definitivamente no tenía tanto efectivo disponible. Sin embargo, todavía decidió comprar primero algunos de ellos y luego continuar comprando más con la ganancia obtenida. Ni siquiera necesitó limpiar el almacén. Solo necesitaba dejar una pequeña cantidad en él. Eso serviría. En cuanto a la cantidad que sacó del almacén, podría comprar lentamente en el mercado para reabastecer el almacén después de que ese productor terminara su avance y el precio volviera a la normalidad. Zandapao estaba encantado con esta idea suya. Sabía que este era un encuentro fortuito para él. Ya podía imaginarse la escena de numerosas esposas haciéndole señas. Con suficiente esfuerzo, una manguera de agua podría transformarse en un cañón. Con una apuesta, incluso una bicicleta podría transformarse en un portaaviones. Puedo hacerlo. Zandapao comenzó a reflexionar con calma sobre su idea. De acuerdo, la última vez que se devanó los sesos con tanta seriedad fue cuando lo expulsaron después de que lo sorprendieran espiando a su maestra bañándose. Creía que esta era una oportunidad que podía aprovechar. Por él mismo y por Lady Joer. Hagámoslo entonces. Empezó su plan. Pronto, una gran cantidad de hierba suspirante entró en el mercado. Alarmando a todos, casi todas las hierbas suspirantes se compraron inmediatamente después. A pesar de esto, el precio se mantuvo en 999 yuanes. Zandapao se quedó mirando la primera pila de dinero que había ganado y ahora se estaba volviendo loco. Esta era la primera vez que había visto tanto dinero frente a él, pero este montón de dinero se había hecho tan fácilmente. Era incluso libre de riesgos. Compra, compra, compra. Zandapao continuó su plan locamente. En la comunidad virtual, algunos sospecharon que había algunos trucos para esto en alguna parte. Después de todo, la demanda de esta hierba suspirante era demasiado grande esta vez. ¿Habrá algún problema? ¿Qué problema podría haber? Mire, en primer lugar, esta mañana, toda la hierba suspirante que ingresó al mercado se eliminó casi instantáneamente. A pesar del hecho de que esas grandes empresas normalmente tienen algo en la tienda, si las existencias disponibles en todo el mundo se compraran instantáneamente, todavía sería una extremadamente cantidad asombrosa. Además, cada vez que algo así sucedía en el pasado, el precio solo se duplicaba, pero esta vez, el precio era sorprendentemente 10 veces mayor que el original. Además, no hay límite de compra. Y antes, varios lotes enormes de hierba suspirante fueron arrojados al mercado, sin embargo, se compraron instantáneamente. Esto parece bastante aterrador. ¿Estás diciendo que podría haber un truco en alguna parte? Esto se siente como el mercado de valores, o tal vez esto es una estafa nueva. Pero entonces, todavía no puedo ver a través de esto. En cualquier caso, sea prudente. Verdalero. Inumerables personas estaban discutiendo esto. El impacto de suspirar hierba aumentaba sin parar. Fue como las comunidades en línea habían concluido. Normalmente, cuando alguien intentaba convertirse en maestro productor, solo provocaba que el precio se duplicara. Esta vez, había aumentado 10 veces, sin límite superior a la cantidad comprada. Mucha gente decidió aplicar una actitud de esperar y ver por temor a que esto fuera una estafa. Por desgracia, todavía había innumerables personas involucradas en este negocio de vender hierba suspirante. Estas personas habían decidido que no les importaba si se trataba de una estafa o no. Con un aumento de 10 veces el precio original, lo importante era primero poner el dinero en efectivo en sus propias manos. Mucha gente incluso visitó las granjas de hierba suspirante para comprarlas a granel. Algunas personas hicieron cosas como comprar las hierbas al doble del precio original de aquellos que aún no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, y así sucesivamente. Se suponía que algo como esto era algo con lo que las personas debían tener cuidado, pero en este momento, Genetic Union todavía estaba ocupada produciendo el nuevo reactivo genético para su proyecto Beyond X y no tenía tiempo para lidiar con esto. Como tal, se permitió que el mercado se desarrollara de forma natural y sin ningún control. Este capítulo llega gracias a SQ Novela Ligeras, si te gusta dale like, comparte y suscríbete. En este momento, en la unión genética, Chen Feng acababa de tragar el reactivo genético. Todos tenían una mirada incrédula mientras miraban el poder del más allá en el cuerpo de Chen Feng. Esto es, más allá. Este reactivo genético puede ser utilizado por todos. Esto es demasiado increíble. La razón por la que encontraron esto increíble fue porque, para crear un reactivo genético que todos pudieran usar, era obvio que se requería una gran cantidad de clases más allá de B y más allá de las clases A como sujetos de prueba. Solo con esto se investigaría con éxito después de un tiempo desconocido. Y ahora, estallido. Todos se pusieron de pie. ¿Tienes alguna otra clase B aquí? Chen Feng sacó más reactivos genéticos. Pueden venir aquí y probar este reactivo genético también. Experimentar el poder del más allá. Un empleado de clase B caminó emocionado. Déjame intentarlo. Estallido. Un resplandor dorado surgió a su alrededor. Más allá de la clase B. De hecho, estaba más allá de la clase B. Todo el mundo estaba alborotado. Todos se estaban volviendo locos al ver esto. Solo en este momento se dieron cuenta de qué tipo de cosa aterradora había creado Chen Feng a partir de su investigación. A pesar de la corta duración activa de un segundo, este reactivo genético fue casi perfecto. No se requirió esfuerzo excesivo ni asistencia de ningún tipo para usar su reactivo genético. Para este proyecto, los resultados de Chen Feng ya fueron los mejores. Siempre que se dispusiera de la fórmula correcta, podrían comenzar inmediatamente la producción en masa. Este fue el aspecto más aterrador del resultado de la investigación de Chen Feng. ¿Dudas? ¿Cómo podría uno dudar de esto? Chen Feng había sacado directamente más de 10 reactivos genéticos de color dorado. Cualquiera que tenga dudas podría probar el reactivo del gen por sí mismo. Los que dudaban podían sentir cuán real era el poder del más allá por sí mismos después de usar el reactivo genético. Sus dispositivos de monitoreo estaban completamente activados y todos los datos recolectados indicaban nada más que perfección. Varios guerreros genéticos con diferentes habilidades genéticas probaron sus reactivos genéticos. Incluso esos guerreros de clase C y clase D probaron el reactivo genético provisto y verificaron que estaban en perfectas condiciones. El único defecto fue el agotamiento de energía algo mayor, pero entonces, esto también podría considerarse como un mérito. Después de todo, sólo una intensa erupción de poder resultaría en una mayor tasa de agotamiento. Finalmente, con manos temblorosas, el empleado anotó estas palabras. Universalidad perfecta. ¿Dudas? Ya no había dudas. Chen Feng les había proporcionado directamente más de 10 reactivos genéticos para que los probaran como quisieran. Esto era completamente diferente del hombre Junxi anterior que había jugado todo tipo de trucos. Tal vez uno podría hacer trampa cuando la prueba se realiza en el propio cuerpo, pero ¿podría esto aplicarse a los cuerpos de los demás? No, no podía. Poco después, este nuevo reactivo genético recibió la aprobación total. Después de ser verificado por los altos mandos de Genetic Union y Gene Production Association, confirmaron que este reactivo genético no dañaría el cuerpo. El proyecto Beyond X se completó así a la perfección. Estallido. Toda la unión genética estaba alborotada. Todos los que sabían lo que estaba sucediendo estaban incomparablemente sorprendidos. De hecho, esperaban que este proyecto se completara más temprano que tarde. Sin embargo, nunca imaginaron que Chen Feng usaría solo un mes para completar este asombroso logro. Además, la primera presentación suya ya era un producto completo. Chen Feng. Hoy, innumerables personas murmuraron este nombre. Aunque mucha gente sabía sobre la batalla de Star City hace algún tiempo, todavía no había dejado una impresión demasiado profunda en sus mentes. Ahora, sin embargo, finalmente obtuvieron una comprensión clara de este Chen Feng. Aparte de otros aspectos, en lo que respecta a la producción, las habilidades de este tipo fueron definitivamente de primera categoría, y nadie fue capaz de competir contra él. ¿Ha alcanzado tal altura? Inumerables productores de genes estaban aturdidos. Incluso ahora, el recuerdo de cuando Chen Feng llegó por primera vez a Star City en ese entonces todavía estaba vivo en sus mentes. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? El acto de producción de genes parecía tan fácil como beber agua para Chen Feng. Con la pronta finalización de este proyecto de Beyond X, Genetic Union actuó con decisión y nombró a Chen Feng como gerente general de este proyecto. Estuvo a cargo de los proyectos de seguimiento, mejora del reactivo génico y lanzamiento de proyectos posteriores. Ahora todos tendrían que escuchar las órdenes de Chen Feng. Naturalmente, después de la investigación de la unión genética, se descubrió por completo el efecto exacto de este nuevo reactivo genético. Aunque Chen Feng había creado este nuevo reactivo genético, cuando se trata de investigación pura sobre un reactivo genético específico, todavía le faltaba algo en comparación con los investigadores experimentados. Nombre del reactivo genético. Temporalmente sin nombre. Función. Activa el poder del más allá. Duración activa. Un segundo. Efecto principal 1. Activa el poder del más allá, empujando al usuario a un estado más allá de X y aumentando considerablemente el poder del usuario. Efecto principal 2. Permite que un guerrero genético regular comience a contemplar el poder del más allá de antemano. Cada uso individual de este reactivo genético puede aumentar potencialmente la comprensión del usuario sobre el poder del más allá. La ganancia de comprensión sobre el poder del más allá fue una cosecha inesperada para Chen Feng. Como la primera edición, Chen Feng había tenido expectativas bastante bajas para este reactivo genético. Inesperadamente, una fórmula creada con la ayuda de Luke Aura fue realmente tan poderosa. Este fue verdaderamente un reactivo genético perfecto. De aquí en adelante, apuntarán principalmente a aumentar la duración activa, aumentar la comprensión que obtuvo el usuario, etc. Estaba claro que un segundo no era el límite. Hasta ahora, Chen Feng simplemente había combinado el poder de la energía y el cuerpo físico. Si también se agregaran a la ecuación otros aspectos, como la sangre y otros poderes diferentes, también se podría crear algo completamente diferente. Naturalmente, Chen Feng no tenía la intención de involucrarse personalmente en tal investigación. ¿Qué broma fue esa? Simplemente combinar los resultados de la investigación del cuerpo físico y la energía había agotado todo el valor de la suerte que había ahorrado durante un mes. Si tuviera que combinar el resultado con aún más resultados de investigación, probablemente no tendría ningún valor de suerte sobrante durante todo un año. Para él, lo más importante era este efecto de permitirle al usuario ganar comprensión sobre el poder del más allá. Aparte de esto, nada más parecía tan importante. Pronto, Chen Feng tomó una decisión. Puedo dejar que el equipo de BC se encargue de eso. Había decidido utilizar al equipo de BC como los miembros principales del equipo. Los otros equipos ayudarían en su investigación. Con esto, se implementarían los planes de seguimiento de este nuevo reactivo génico, con el objetivo de crear un reactivo génico aún mejor. Más allá de las expectativas de Chen Feng, después de descubrir todas las funciones de este nuevo reactivo genético, estalló una discusión, ya que esos compañeros estaban tratando de nombrar este nuevo reactivo genético. Creo que llamarlo reactivo Chen Feng es muy bueno. No, eso es demasiado contundente. ¿Qué tal si lo llamamos el reactivo de la punta de Feng? ¿Qué tal el reactivo del monte Feng? No, este nombre ya lo lleva un reactivo de aumento de senos. Punto punto punto. ¿Qué tal si lo cambiamos, reactivo Feng Chen? ¿Por qué no llamarlo polvo de viento, entonces? Debes haber ido demasiado a esos lugares. Uno uno. Tú eres el que ha estado demasiado en esos lugares. Incluso si eso es cierto, ¿y qué? Punto punto punto. Casi empezaron a pelear en ese momento y lugar. Cuando Chen Feng escuchó sus argumentos, no supo si reír o llorar. Para mostrar su respeto por él, el nombre tenía que estar relacionado con Chen Feng de alguna forma. El mero pensamiento de esto hizo que le doliera la cabeza a Chen Feng. Chen Feng comenzó a imaginar la escena en la que dos personas luchaban entre sí antes de gritar repentinamente. Mira mi reactivo genético de Chen Feng. Según las estimaciones de Chen Feng, lo más probable es que este reactivo genético termine como un reactivo genético distribuido en masa. ¿Entonces su retrato y su nombre estarían impresos en todas partes? No, no era la madrina. Dos dos no. Chen Feng vetó sus propuestas con decisión. Mientras miraba el nombre del proyecto, de manera firme, se decidió por más allá de X como el nombre Ate reactivo genético. A pesar de que esta X simplemente significaba lo desconocido al comienzo de este proyecto, a Chen Feng le gustó bastante. En cualquier caso, esto era mejor que permitir que estas personas siguieran jugando y proponiendo nombres raros. En última instancia, se decidió que este reactivo genético se llamaría reactivo genético Beyond X, con Chen Feng acreditado como el inventor. A continuación, tendrían que decidir sobre los derechos de autor de la fórmula. A pesar de que esto fue algo investigado por Chen Feng, Chen Feng tuvo que tener en cuenta la participación del equipo de BC, la gran cantidad de recursos invertidos por Genetic Union y el hecho de que esta fórmula era simplemente demasiado valiosa, tan valiosa. Que uno no podría empezar a ponerle precio. Después de todo, poseer este copyright equivaldría a poseer la mayor riqueza de la humanidad. Este solo hecho fue suficiente para que la gente se volviera loca por eso. Todos los altos mandos de la Unión Genética, la Asociación de Producción de Genes y la Agencia de Investigación, además de innumerables otras personas, se estaban enfocando en esto, enfocándose en el pedazo de pastel increíblemente delicioso en las manos de Chen Feng. ¿Están peleando con nosotros por esto? Esto es originalmente algo que nos pertenece a nosotros, la Asociación de Producción de Genes. ¡Qué tontería! Esto es algo producido aquí en nuestra Unión Genética. No olviden el hecho de que ustedes solo se quedan temporalmente aquí. Incluso su migración desde Star City fue con nuestra ayuda. Jeje, ya que te atreviste a decirle esas palabras, ¿me creerías si dijera que incluso si obtuvieran la fórmula, no podrían producir ni uno solo de los nuevos reactivos genéticos? Punto punto punto. Ante esto, la persona de la Unión Genética se sumió en el silencio, dándose cuenta de que había sido demasiado excesivo en sus palabras. Como ambas organizaciones dependían la una de la otra, si la Unión Genética realmente quisiera intimidar a otros con fuerza, la Asociación de Producción de Genes sin duda sería capaz de enseñarles una dura lección. ¿Quiere producir reactivos genéticos sin el apoyo de la Asociación de Producción Genética? Eso fue ingenuo. La gente de la Unión Genética decidió cambiar de tema. No hablemos de esto por ahora. Los derechos de autor deberían pertenecernos, ya que todos los materiales utilizados durante la investigación fueron proporcionados por nosotros. Jeje. La gente de la Asociación de Producción Genética simplemente se burló de esto. Debido a esto, las dos partes estaban en conflicto. La gente de la Agencia de Investigación quería involucrarse, pero notaron que no podían encontrar ningún argumento justificable para declarar que los derechos de autor deberían pertenecerles. Al darse cuenta de eso, declararon. Una fórmula como esta debería pertenecer a toda la humanidad. La gente de la Agencia de Investigación habló con seriedad. Independientemente de quién sea el partido que obtenga los derechos de autor de esto, será injusto para la humanidad. Por lo tanto, propongo que los derechos de autor a di fórmula sean de todos. Largarse. La Asociación de Producción de Genes reprendió sin cortesía. La Agencia de Investigación simplemente estaba tratando de obtener un pedazo del pastel para ellos también. Ahora, el conflicto entre dos partes se expandió a un conflicto entre tres partes. Ninguno de ellos estaba dispuesto a renunciar a la fórmula. La Unión Genética estaba racionalizando que esta fórmula había sido creada usando sus materiales. Después de todo, era de sentido común que el artículo producido perteneciera a quienes habían proporcionado los materiales. Era indiscutible que todos los materiales aquí habían sido proporcionados por la Unión Genética. Esa fue la razón por la que la Unión Genética consideró razonable y justo luchar por esta fórmula a pesar de que nunca habían incursionado en la producción de genes. La Asociación de Producción de Genes racionalizó que se trataba de una fórmula creada por Chen Feng. La Asociación de Producción Genética estaba dispuesta a pagar cualquier material que Chen Feng hubiera usado en el curso de su investigación. Después de todo, Chen Feng era parte de la gerencia de la Asociación de Producción de Genes. A pesar de que su autoridad aún era limitada, todavía se le consideraba parte de la asociación. Entonces, ¿por qué debería ser la Unión Genética la que obtenga esta fórmula? Esto también parecía ser un argumento bastante justificable. En cuanto a la agencia de investigación, MHM, esta vez también habían participado en el proyecto, pero eran conscientes de lo bajo que era su nivel de habilidad. Como tal, sin dudarlo, juntaron a todos los demás poderes y propusieron que esta fórmula debería pertenecer a la humanidad. Al unirse con varios otros poderes, fueron capaces de resistir temporalmente a la Unión Genética y la Asociación de Producción de Genes. Debido a esto, las tres partes habían estado discutiendo durante horas y no habían logrado llegar a una conclusión. Esto no tiene sentido. ¿Por qué no preguntarle a Chen Feng? Sugirió la Asociación de Producción de Genes. Escuchemos lo que tiene que decirle entonces. La Unión Genética no hizo muchos comentarios al respecto. Si se permitiera que Chen Feng decidiera, los derechos de autor caerían con toda seguridad en manos de la Asociación de Producción Genética. Dado que ellos eran los proveedores de todos los materiales utilizados, lo más seguro es que no renunciarían a los derechos de autor. Según las leyes, incluso si Chen Feng insistiera en quitarle los derechos de autor, lo máximo que podría poseer era el 50% de los derechos de autor. Esto estaba fijado en las leyes. Si esa persona no estaba de acuerdo, perdería incluso los derechos de publicación. Esta fórmula seguramente será nuestra, prometió solemnemente la Unión Genética. La Agencia de Investigación también se estaba preparando para otra ronda de combates. Por desgracia, sorprendiéndolos a todos, justo cuando todavía estaban discutiendo sobre los derechos de autor, Chen Feng presentó una solicitud de derechos de autor de la fórmula. Después de la verificación automática por parte del sistema, la presentación fue aprobada. Propietario de los derechos de autor del reactivo del Gen Beyond X, Chen Feng. ¿Qué? La Unión Genética estaba llena de rabia. ¿Cómo se atreve Chen Feng a ignorar las leyes de derechos de autor de esta manera? Habían invertido materiales por valor de varios cientos de millones para establecer varias docenas de equipos, lo que finalmente condujo a la creación de S-Diola. ¿Por qué no obtuvieron ni un poco de propiedad sobre esta nueva fórmula? Esto fue demasiado excesivo. Eran conscientes de la enorme contribución de Chen Feng y también la encontraron respetable. Sin embargo, incluso si no pudieran obtener la propiedad total de los derechos de autor, deberían haber obtenido al menos el 50% de la propiedad de los derechos de autor, ¿no? Con eso, podrían beneficiarse de ello. Mientras pensaban en el beneficio que obtendrían de esto, la Unión Genética se puso furiosa. En cuanto a la Asociación de Producción Genética y la Agencia de Investigación, también estuvieron estupefactos durante bastante tiempo. Estaba más allá de sus expectativas que este Chen Feng fuera realmente tan feroz como para tomar directamente los derechos de autor para sí mismo. Estamos pidiendo un arbitraje. Hagamos que el Departamento de Copyright se involucre en esto. Chen Feng está siendo demasiado excesivo esta vez. Algunos de los altos mandos de la Unión Genética estaban increíblemente insatisfechos con esto. Sí, Chen Feng había contribuido en gran medida al crear esta fórmula, pero podrían ignorarse las contribuciones de la Unión Genética, que había proporcionado todos los materiales. Además, también se debía tener en cuenta la participación de aquellos más allá de las clases a cada uno de ellos era equivalente a un recurso extremadamente aterrador. En este caso, habían mantenido su respeto por Chen Feng, sin embargo, Chen Feng no parecía tener ningún tipo de sinceridad al tratar con ellos y había tomado toda la fórmula para sí mismo. ¿Está pensando que él es el más grande de todos? La Unión Genética se estableció a través de numerosas batallas. Todas las clases a y más allá de las clases a aquí fueron aquellas que contribuyeron enormemente a la humanidad. Muchos de ellos sacrificaron incluso sus vidas por la humanidad. Esto no es una cuestión de política. Más bien, debemos luchar por lo que es legítimamente nuestro. Esta fórmula debe ser nuestra. El Departamento de Derechos de Autor de la Unión Genética comenzó a hacer sus movimientos rápidamente. Por desgracia, cuando la gente del Departamento de Derechos de Autor se acercó, ni siquiera pudieron conocer a Chen Feng y recibieron directamente un recibo que enumeraba numerosos artículos y concluía con una suma de dinero en la parte inferior. ¿Qué es esto? Lo estudiaron y notaron que estos eran precisamente los gastos del grupo de Chen Feng cuando estaban investigando este proyecto. ¿Por qué nos ha dado esta cosa? ¿Está pensando que al pagarnos el costo de los materiales, todo estará bien? ¡Qué ridículo! La gente del Departamento de Derechos de Autor estaba a punto de reprender el pensamiento de Chen Feng antes de que un asistente señalara el tiempo de pago que figura en el recibo. Resultó que Chen Feng les había pagado esta suma de dinero antes de que comenzaran las pruebas. Esto es. Sus ojos se abrieron abruptamente. ¿Podría ser? Inmediatamente verificaron los últimos registros del formulario de solicitud de recuperación de artículos de Chen Feng. Sus rostros palidecieron ante lo que vieron. ¿La razón de esto? Desde el principio, Chen Feng nunca había usado un solo material proporcionado por la Unión Genética. Chen Feng había comprado todo lo que figuraba en el recibo a precio de mercado. Con la identidad de Chen Feng, incluso si no participara en el proyecto, aún tendría los derechos para comprar estos materiales. La gente del Departamento de Derechos de Autor estaba estupefacta. ¿Él ha estado usando su propio dinero todo el tiempo? Esto, si hubiera estado financiando su investigación con su propio dinero, eso no importa. El equipo que usó fue suministrado por nosotros, ¿verdad? ¿No olvides que nuestro equipo es el más avanzado en el mercado? En esto, continuaron leyendo y notaron un contrato de alquiler largo. En el contrato, estaba escrito que Chen Feng había alquilado los equipos enumerados por un periodo de dos meses, y la cantidad pagada también se detallaba claramente. Shua. Instantáneamente, todos se hundieron en el silencio. ¿Alquiler? ¿Por qué hubo tal cosa? Oh. Esto parece deberse a que el de Chen Feng fue el último equipo y se organizó en el último minuto. En ese momento, todo nuestro equipo suministrado ya se había distribuido a los otros equipos. Como tal, Chen Feng no tuvo más remedio que alquilar más equipos para su propio uso. Mientras pensaban en ello, parecieron recordar que cuando eso sucedió, incluso habían realizado una celebración para celebrar esta gran cantidad de dinero que habían ganado de Chen Feng simplemente alquilándole algunos equipos. Bueno, al menos, usó a nuestros guerreros más allá de la clase A, ¿verdad? Dijo alguien de repente. No había usado sus materiales o equipos, pero su mano de obra había sido utilizada por él, ¿verdad? Luego, comenzaron a verificar los registros del formulario de solicitud de mano de obra de Chen Feng. De hecho, había solicitado un guerrero más allá de la clase A para que lo ayudara en su investigación. Por desgracia, todas las solicitudes habían sido rechazadas. Este, por lo tanto, oficialmente, Chen Feng no ha usado nada proporcionado por la unión genética en absoluto. No se atrevieron a creer esto. ¿Era esto una broma? Así es, respondió uno de ellos con un suspiro. Al alquilar y pagar solo, Chen Feng parecía que ya sabía de su éxito de antemano y había preparado todo, hasta el punto de que los demás no pudieron encontrar ninguna justificación válida para tomar la propiedad de los derechos de autor. ¿Cómo podrían competir contra él, entonces? Ya no tenían excusas para hacerlo, todos suspiraron. ¿Qué debemos hacer ahora, entonces? Ya no es posible luchar por la propiedad ahora. Lo único que podemos hacer es tratar de evitar que este copyright sea una posesión privada. Aunque todos lo respeten, no se debe permitir que una fórmula así sea de propiedad privada. En última instancia, Chen Feng sigue siendo el creador de Arieula. Le permitiremos conservar el 49% de la propiedad, con las ganancias divididas en consecuencia también para él. Sin embargo, los derechos de autor deberían pertenecer a toda la humanidad. Este fue el resultado de su discusión. Dado que el estado de Chen Feng era demasiado grande, nadie quería arrebatarle toda la propiedad. Tenían la esperanza de que a través de este método, la propiedad podría ser nacionalizada. El derecho al 49% de las ganancias fue el mayor honor que pudieron otorgarle a Chen Feng por su contribución. Por desgracia, antes de que pudieran hacer algo al respecto, Chen Feng lanzó un anuncio público. Insistió en que, con el espíritu de contribuir a la humanidad en su conjunto, rechazó la idea de que él poseyera este fórmula en privado. Más bien, decidió donar este fórmula ajena a Production Association para que pudiera convertirse en una de sus fórmulas principales. Inumerables personas exclamaron con admiración. Digno de ser un excelente productor. Su generosidad es incomparable. Por la presente, me disculpo con Chen Feng por los malentendidos que tuve sobre él en el pasado. Este fórmula que ha donado es algo así como un tesoro invaluable. Una vez más, la reputación de Chen Feng se disparó. La unión genética estaba estupefacta. ¿Qué en el mundo? ¿Lo donó directamente a la Asociación de Producción Genética? Los altos mandos de la Asociación de Producción Genética estaban casi muertos de alegría cuando vieron esta noticia. Si la propiedad se mantuviera en manos de Chen Feng, podría ser algo problemático mantenerla, pero en el momento en que la propiedad cayera en sus manos, la unión genética ya no podría quitársela. ¡Ja ja! Parece que ganamos. Los miembros de la Asociación de Producción Genética estaban incomparablemente complácidos. En cuanto a la gente de la unión genética y la agencia de investigación, todos tenían expresiones de disgusto en sus rostros. Realmente no podían entender cómo funcionaba el cerebro de Chen Feng. Todavía habrían permitido que Chen Feng se quedara con el 49% de la propiedad. ¿Por qué demonios había decidido dárselo todo a la Asociación de Producción Genética? ¿Realmente no quería beneficiarse ni un poquito de eso? ¿Era realmente tan desinteresado? Realmente no podían entenderlo. Desconocido para ellos, en este momento, el anciano Oulian estaba mirando a los altos mandos de la Asociación de Producción de Genes con una expresión de disgusto también. Eso fue porque, una vez más, Chen Feng había hecho una gran contribución a la Asociación. Esto, combinado con su contribución durante la Batalla de Star City, significó que la Asociación ya no tenía nada con lo que pudieran recompensarlo. Lo único que podían hacer era aumentar sus puntos de contribución sin parar. Hacia el final, con asombro, notaron que los puntos de contribución de Chen Feng ahora estaban por las nubes. Entre la gerencia, gracias a sus puntos de contribución, la autoridad de Chen Feng aumentó directamente hasta el punto de que su autoridad superó a todos, incluido el presidente. Según la estructura de la Asociación de Producción de Genes, aquellos con mayor autoridad eran los que controlaban a los de menor autoridad. Ahora, esto significaba que incluso el presidente ya no tenía autoridad sobre Chen Feng. Incluso si Chen Feng todavía era un excelente productor de bajo perfil, incluso si Chen Feng todavía se mantenía reservado, las contribuciones que había hecho ya habían superado a todos en la Asociación, transformándolo en una existencia extremadamente única entre la administración de la Asociación. Esta era una existencia insuperable e inmanejable. Incluso el presidente ya no podía comandar a Chen Feng. ¿Donarlo a la Asociación? ¿Contribuir a la humanidad desinteresadamente? ¡Qué mierda! ¿A quién estaba tratando de mentir? No era de extrañar que este compañero hubiera actuado con tanta decisión al donar la fórmula a la Asociación. Gracias a que él contribuyó con esta fórmula, había sido catapultado a una posición de poder supremo insuperable en la Asociación. En cuanto a la autoridad sobre este fórmula en la Asociación, Oulian encendió la pantalla. Este fórmula que pertenecía oficialmente a la Asociación de Producción de Genes, en su sistema, sólo podía ser controlada por aquellos con una autoridad que alcanzaba los 98 puntos, sin embargo, en la actualidad, incluso su presidente sólo tenía una autoridad de 95 puntos. La única persona que poseía la autoridad requerida para controlar realmente este fórmula era Chen Feng. Oulian suspiró. ¡Qué desvergonzado! Miró a las masas que llovían el ojo sobre Chen Feng y se sintió extremadamente impotente. En realidad, no podía salir y decirles que Chen Feng era, de hecho, el líder supremo de la Asociación de Producción de Genes ahora, ¿verdad? A menos que Chen Feng se lo dijera al público, nadie en la asociación se atrevería a hacer este anuncio. ¿Timbre? De repente, su pulsera vibró. Oulian lo miró. Su autoridad había aumentado en 6 puntos. MHM, de 80 puntos a 86 puntos. En cuanto a su cargo oficial, había sido elevado de vicepresidente interino a vicepresidente. Oulian sonrió amargamente. Este niño, esto era realmente algo que nadie había esperado. Eso fue porque, en circunstancias normales, nadie podría alcanzar un nivel tan alto de contribución en la asociación. La batalla de Star City no podría considerarse una contribución demasiado excelente en lo que respecta a la unión genética. Sin embargo, para la Gene Production Association, las contribuciones con respecto a la batalla de Star City fueron extremadamente importantes. Después de todo, esa era la base de la Asociación de Producción de Genes. Desde la migración inicial hasta la emboscada final, el plan de Chen Feng había jugado un papel extremadamente importante. Si fuera solo esto, no habría sido demasiado excesivo. Sin embargo, durante esa batalla, la aparición de Chen Feng, Shufei, Kong Bai y Wang Yao fueron los principales factores que afectaron el resultado de toda la batalla. Y todas estas personas solo aparecieron gracias a Chen Feng. Como tal, Chen Feng había hecho un nivel asombroso de contribución a la asociación, y ahora, con este proyecto Beyond X, la contribución de Chen Feng era aún más clara. El acto de completar la investigación fue una noción totalmente diferente en comparación con el acto de acortar la duración de la finalización a un breve mes. Esta fue la razón por la que Chen Feng tuvo una contribución tan increíblemente alta. En la larga historia de la Asociación de Producción Genética, esta era la primera vez que sucedía algo así. Oulian estaba algo ansioso. Me pregunto si el presidente se volverá loco por esto. Por desgracia, cuando encendió su pantalla e intentó contactar al presidente, descubrió que el nombre del presidente estaba atenuado. Esto significaba que el presidente no podía ser contactado. Oulian frunció el ceño. Esto de nuevo. Habían sido diez años completos. Los puntos de contribución de sus presidentes no habían aumentado desde entonces. Esta fue también la razón por la que Chen Feng pudo superar las contribuciones del presidente. Nadie tenía idea de lo que estaba haciendo su presidente. Cortando la conexión, quizás esto había sido normal en la antigüedad, pero ahora estaban en la era genética. Esto no se suponía que fuera posible. Solo al ingresar a algunas ubicaciones únicas donde se cortó la señal, esto sucedería. De lo contrario, el chip de energía en la pulsera fue suficiente para garantizar que la pulsera siguiera funcionando hasta el final de los tiempos. Oulian recordó que la última vez que el presidente lo contactó, fue por su promoción. Después de eso, el presidente había desaparecido. Oulian suspiró. Presidente. ¿Dónde está exactamente? ¿Tararear? Su pulsera vibró. Cuando Oulian vio la lista enviada por Chen Feng, Oulian solo pudo sacudir la cabeza con una sonrisa amarga. Parecía que iba a estar ocupado de nuevo. En el pasado, él había sido el que enviaba misiones a Chen Feng. Ahora, sin embargo, se había convertido en Chen Feng enviándole misiones. La inversión de roles le dio a Oulian un sentimiento bastante inexplicable. En la actualidad, la investigación sobre este proyecto de Beyond X también había llegado a la etapa final. De hecho, Chen Feng no había creado el reactivo genético perfecto. Sin embargo, esto estaba lejos de ser suficiente. Para garantizar que este gen realmente pudiera hacerse común para toda la humanidad, se requerían avances tecnológicos más avanzados. Por ejemplo, tecnología capaz de diferenciar diferentes formas de vida. Debes darte cuenta de lo poderosa que es esta cosa. Si incluso la raza demoníaca y la raza antigua pueden usarla, esta cosa no tendrá sentido para nosotros los humanos. Solo si esto es algo que solo los humanos pueden usar, mostrará su verdadero valor. Por lo tanto, se requiere tecnología de diferenciación de formas de vida para diferenciar entre especies y garantizar que solo los humanos puedan usarla. Y así, se modificó la fórmula y se le agregaron numerosos elementos. Con la participación de los mejores investigadores a nivel mundial, esta fórmula se volvió aún más complicada. Esta fue solo una de las funciones especiales añadidas a SDIBLA. Aparte de esto, el reactivo genético producido también tenía que tener algún tipo de encriptación incorporada. Algo así como el cifrado era imprescindible. No tenían otras opciones. En estos días, no faltaban expertos entre las razas antiguas y diabólicas. En este mundo, había demasiados monstruos. Mucha gente pudo determinar los materiales utilizados después de tomar un solo sorbo del reactivo genético. Por lo tanto, para evitar que las razas antiguas y diabólicas obtuvieran esta fórmula, se tuvo que agregar el cifrado. Y así, la función de cifrado se agregó a la fórmula. La fórmula inicialmente simple ahora se había vuelto extremadamente complicada. Ahora era tan complicado que incluso Chen Feng, el inventor, ya no podía entender completamente la fórmula. No solo eso, también estaban tratando de agregar otras funciones, como una función para domar demonios, una función para castrar demonios, etc. Al agregar una pequeña cantidad de ciertos elementos únicos, podría ser posible hacer que los miembros de la raza demoníaca que consumieron este reactivo genético se sometieran a la humanidad o perdieran su capacidad de reproducirse. Un investigador en particular incluso agregó una función de transformación femenina al reactivo genético. Recomendó que este reactivo genético se comercialice para todas las especies en todo el mundo y que los reactivos genéticos para la raza antigua y la raza diabólica sean la versión modificada que indujo una transformación femenina. Con esto, lentamente, todos los miembros de la raza antigua y la raza del diablo se convertirían en un solo género, robándoles así su capacidad de reproducción. En ese momento, tal vez Kinai sería una de las jefas de la raza antigua. Chen Fen notó que sus pensamientos se balanceaban por todas partes y aclaró su mente. Incluso si se ignorara la viabilidad de este plan, se necesitaría demasiado tiempo para que surtiera efecto. Para cuando toda la raza antigua y la raza del diablo se convirtieran en un solo género, la humanidad habría sido destruida hace mucho tiempo. Uno tenía que saber que en el momento en que la raza del diablo y la raza antigua, que ya eran tan fuertes, estallaron con el poder del más allá, la humanidad no tendría forma de lidiar con ellos. Naturalmente, esta fue simplemente una de las muchas modificaciones sugeridas a la fórmula. Aparte de esto, se recomendó agregar todo tipo de otras funciones únicas y extrañas al reactivo genético. Mientras Chen Fen escuchaba las sugerencias, comenzó a sudar y las detuvo apresuradamente. ¿Qué broma era esta? ¿Para qué tomaron este reactivo genético? ¿Querían agregarle todo? Podía ignorar la idea de la transformación femenina, pero ¿quién en el mundo fue el que sugirió agregar una función de aumento de la comodidad al reactivo del gen? ¿Ese tipo pensó que estaban cocinando comida, por lo que requerían especias? ¿Y el tipo que sugirió la función de pérdida de peso, que, pensó que se trataba de algún reactivo genético de pérdida de peso? ¿Al usar el reactivo más allá de X, se podría perder peso al mismo tiempo? ¿Qué demonios? Todos propusieron sin parar. Jefe, creo que estas ideas son factibles. Sí, no hay nada malo en agregarlos de todos modos. Mientras más, mejor... ¡Callarse la boca! Chen Fen gritó. En teoría, lo que habían sugerido no estaba mal, pero con sus sugerencias, los efectos de esta fórmula más allá de X serían demasiado grandes, superando el propósito inicial de esta fórmula. Entonces, ¿qué harían con el costo y la dificultad de producción? Si la fórmula final era demasiado complicada, ¿cómo se suponía que los productores las producirían? Uno debería recordar que incluso la versión básica de esta fórmula era algo que sólo un productor avanzado podía producir. Si se agregaran todo tipo de funciones, aumentando así la dificultad de producción, en última instancia, podría resultar en que los maestros productores fueran los únicos capaces de producirlo. Si es así, ¿cómo se suponía que iban a producirlo en masa? ¿Cómo se suponía que iban a difundir esto por todo el mundo? Si se concentraran demasiado en estas funciones adicionales, podrían perder de vista el panorama general. Chen Feng lo estudió atentamente y notó que incluso ahora, la fórmula ya era casi inaceptablemente complicada. Después de reflexionar sobre el asunto, decidió aclarar un montón de funciones adicionales de la fórmula. Esto no funcionará. Sin dudarlo, Chen Feng ordenó. Además del diferenciador básico de forma debida, elimine todas las demás funciones. En la fórmula, además del efecto central, esta es la única función adicional que permanecerá. Está bien. Solo así comenzaron a avanzar con el proyecto. Tres días más tarde, se produjo el verdadero reactivo del gen Más Allá de X. Este fue el resultado de la investigación de Chen Feng y los mejores investigadores del mundo, un reactivo genético de soporte casi impecable. Nombre. Más Allá de X. Función. Activa el poder del Más Allá. Duración activa. Un segundo. Efecto principal 1. Activa el poder del Más Allá, empujando al usuario a un estado Más Allá de X y aumentando considerablemente el poder del usuario. Efecto principal 2. Permite que un guerrero genético regular comience a contemplar el poder del Más Allá de antemano. Cada uso individual de este reactivo genético puede aumentar potencialmente la comprensión del usuario sobre el poder del Más Allá. Limitación 1. Solo utilizable por humanos. Muy bien. A continuación, entraremos en la etapa de marketing masivo. Ahora que Chen Feng era el supervisor de este proyecto, sus palabras eran como órdenes a las que nadie podía ir en contra. El segundo comando lanzado por él también alarmó a todos. Ahora, iban a entrar en la etapa de compra avanzada de S. Así es, compra anticipada. En la ventana de intercambio de la Asociación de Producción de Genes, Chen Feng estableció directamente una sección de intercambio de fórmulas más allá de X. Realmente estaba planeando poner esta fórmula a disposición del público. La unión genética fue la primera en objetar esto. Esto no funcionará. ¿Qué pasa con la raza del diablo y la raza antigua? A pesar de que en el sistema de intercambio, solo los productores avanzados y superiores que estaban registrados en la Asociación de Producción Genética podían intercambiar esta fórmula, con la fuerza de la raza antigua y la raza del diablo, no sería demasiado difícil para ellos. Colarse y obtener la fórmula por sí mismos. En ese momento, el mayor secreto de la humanidad, su tecnología central, caería en manos de sus enemigos. El acto de Chen Feng de eliminar la función de encriptación de la fórmula ya era algo que enfurecía a otros. Ahora, incluso estaba haciendo pública la fórmula. ¿Se había vuelto loco? Chen Feng negó con la cabeza. No te preocupes. Era una persona que una vez fue a una era que se fue hace mucho tiempo. Como tal, tenía una comprensión mucho más profunda de la raza del diablo que otros. Durante esa era bárbara, era simplemente imposible que un productor de genes apareciera realmente entre la raza de los demonios, y mucho menos un productor de genes capaz de analizar su fórmula, mejorarla y producir una versión específica para la raza de los demonios. Como tal, la función que restringía el uso de este reactivo genético solo a humanos ya era suficiente. De una manera directa, Chen Feng dijo. Recuerden que el reactivo producido por mi, Chen Feng, es algo imposible de descifrar por completo. Todos ustedes también han estudiado esta fórmula, así que por favor díganme, ¿alguno de ustedes tenido éxito en descifrarlo a fondo? Cuando los demás escucharon esto, se sonrojaron de vergüenza. Solo ahora se dieron cuenta de que si ni siquiera ellos podían hacerlo, ¿cómo podrían lograrlo la raza del diablo y la raza antigua, ninguna de las cuales tenía ningún tipo de asociación de producción? Era casi imposible. Muy bien. Chen Feng estaba muy satisfecho con su respuesta. Si la sede de la Asociación de Producción Genética fuera la única encargada de producir este reactivo génico, no sería suficiente para la humanidad. Solo haciendo pública la fórmula y permitiendo que todos los productores avanzados y superiores participen, este nuevo reactivo genético se generalizará verdaderamente, transformándose verdaderamente en un reactivo genético de la gente. Al día siguiente, el intercambio se abrió formalmente al público. Las numerosas potencias principales en todo el mundo habían comenzado a prepararse para esto hace mucho tiempo. Casi todos estos poderes tenían productores avanzados en sus filas. Como tal, en el momento en que obtuvieran la fórmula, podrían comenzar la producción de inmediato. El aumento de la fuerza de la humanidad era inminente. A pesar de la angustia que se sentía al ver el alto precio de la fórmula, en aras de un futuro mejor, todos los productores apretaron los dientes y la compraron. Obtenido. Todos revisaron su fórmula comprada con entusiasmo. Materias primas. Secuencia de producción. Curso de producción. Problemas potenciales. Este fue un documento increíblemente detallado. Chen Feng había documentado todos los problemas potenciales y el curso de la producción en él, brindando a los lectores una sensación bastante agradable mientras lo leían, tan agradable que casi todos los productores avanzados terminaron de familiarizarse con la fórmula en unos pocos minutos. Por desgracia, cuando estaban a punto de comenzar la producción, se encontraron con problemas. Hierba de luna creciente, disponible. Jugo de mora, disponible. Esto también está disponible. MHM, esto, hierba suspirante. Es una hierba bastante rara, pero la rareza aún se encuentra en un nivel aceptable. Por desgracia, cuando estaban a punto de comprar el material, todos estaban alarmados. Eso se debió a que la hierba suspirante que anteriormente tenía un precio de 99 yuanes había aumentado rápidamente de precio a 999 yuanes. Además, el aspecto más aterrador de esto fue el hecho de que esta hierba había sido barrida del mercado, y ahora, uno ni siquiera podía comprarla aunque tuviera el dinero para comprarla. El precio de 999 yuanes ahora parecía una broma. Quizás incluso 10 veces 9.999 yuanes sólo le otorgarían a uno una mera posibilidad de obtener esta hierba. Esto, ¿por qué estaba pasando esto? Las diversas potencias principales quedaron estupefactas. La escasez de esta hierba suspirante los tomó por sorpresa. Después de todo, anteriormente, esta hierba no se había usado comúnmente. Incluso si hubiera una falta de existencias, nadie se molestaría realmente. Ahora, sin embargo, las diversas potencias principales se estaban volviendo locas. Incluso si estuvieran dispuestos a pagar más para comprar esta hierba, el stock disponible todavía era demasiado pequeño. Incluso después de comprar todas las hierbas disponibles en el mercado, todavía no podían producir gran parte del nuevo reactivo genético. Justo en este instante, de repente, una pequeña tienda de genes comenzó a vender hierba suspirante. ¿Cuánto cuesta? Tiene un precio de 99.999 yuanes. Diablos. ¿Este tipo se ha vuelto loco por ser demasiado pobre? ¿Deberíamos rendirnos, entonces? Renuncia a mi trasero. Cómpralo. Cómpralo todo. Las diversas potencias principales se abalanzaron sobre el mercado como bestias, temerosas de que las acciones se liquidaran si eran más lentos. Luego, con asombro, notaron que incluso después de que se desperdiciaron varios cientos de millones de yuanes en la compra de estas hierbas, todavía había existencias disponibles. ¿Hay más? Los peces gordos, con sus agudos sentidos, notaron que algo parecía estar mal. Después de contactar a sus amigos, notaron que casi todos habían comprado una gran cantidad de hierba suspirante. ¿Cuánto has comprado? Alrededor de mil. A Wanlin no le molestó esa cantidad. ¿Y tú? Maten suspiró. Dos veces tu cantidad. ¿Qué tal Shuyin? El rostro de Shuyin se oscureció. Triple. El corazón de Zou Hong dolia. Cinco veces. Dim Shi también tenía una expresión desagradable. Seis veces. Yagma trató de hacer una broma ligera para reducir el ambiente tenso antes de informar la cantidad que había comprado. Hago una oferta, propietario. Uno uno MHM, compré diez veces esa cantidad. Además de ellos, todos los demás poderes de diferentes tamaños también habían agotado una gran cantidad de riqueza para comprar la hierba susurrante solo para poder ser los primeros en producir el nuevo reactivo genético. Cada uno de ellos podría no haber tenido demasiado dinero individualmente, pero cuando se combinó la cantidad. Mientras todos intercambiaban miradas y miraban la luz verde que significaba una reserva aún saludable de hierba suspirante en esta tienda, sus expresiones se volvieron terriblemente oscuras. Si sus conjeturas eran correctas, probablemente habían aterrizado en una gran estafa, un abismo de estafa tan profundo que no se podían ver las profundidades. En este momento, mientras los diversos poderes estaban en conflicto, la unión genética estaba bastante relajada. Por favor, danos un poco de hierba suspirante, rogó la agencia de investigación. La unión genética no mostró rastro de cortesía. Largarse. Todavía recordaban cómo estos tipos no habían estado de su lado anteriormente cuando habían estado peleando por los derechos de autor de la nueva fórmula. Ustedes tienen tanto en su almacenamiento de todos modos, tanto que ni siquiera pueden terminarlo. La agencia de investigación nos molestó lo más mínimo con la actitud de la unión genética. Después de todo, el precio de mercado de la hierba suspirante ahora era tan caro que uno ni siquiera podía comenzar a imaginarlo. Como tal, la única forma de comprarlo a un precio más barato era comprándolo de la unión genética. Después de todo, la diferencia entre 50 yuanes y 99. 99, 999 yuanes fue increíblemente grande, una diferencia de casi 2.000 veces. La unión genética los rechazó directamente. No ahora, pero un día, todavía estarán terminados. La persona de la agencia de investigación sonrió. Por favor, no seas así. Deberíamos ayudarnos unos a otros, deberías dejarnos tener al menos algunas de tus acciones, ¿verdad? ¿Qué tal la mitad de tus acciones? Oye, no te vayas. ¿Qué tal el 40% de tus acciones? Incluso el 30% servirá. Oye, hermano, 20%. Por favor, solo el 20% servirá. Lo compraré a 10 veces tu precio. ¿Qué te parece? ¿Soy lo suficientemente sincero? La gente de la unión genética simplemente se burló de esto. Después de todo, incluso 10 veces el precio seguía siendo de 500 yuanes. En la actualidad, el precio de mercado era de 99.999 yuanes. ¿Qué tipo sinvergüenza? ¿Suspiro, 20 veces? ¿Por solo el 10% de tus acciones? Me parece recordar que el precio de mercado actual es de 99.999 yuanes, ¿verdad? Declaró la unión genética sin prisas. Y así, el gerente del departamento de compras de ambas partes comenzó a regatear como un loco. Desafortunadamente, la unión genética no estaba dispuesta a dar un solo paso atrás. Un precio de 50.000 cada uno por el 10% de la cantidad que tenemos en nuestro almacén. Esto era lo máximo que podía hacer la unión genética. La agencia de investigación encontró esto inaceptable. Eso no es posible. Aunque el precio de mercado es de 99.999 yuanes, nadie lo está comprando, ¿de acuerdo? Incluso ahora, todavía está a la venta en la comunidad virtual y el nivel de existencias sigue en verde. Esto significa que nadie lo está comprando. En absoluto, ya que las acciones no se reducen. Creo que después de uno o dos días, el precio se reajustará al nivel normal. Eso no es asunto nuestro. La unión genética no estaba dispuesta a ceder. En última instancia, la agencia de investigación solo pudo irse decepcionada. Justo en este momento, el empleado a cargo de verificar el nivel de stock del almacén de la unión genética regresó con una expresión sombría. Su informe dejó estupefactos a todos los presentes. El jefe del departamento de adquisiciones estaba estupefacto. ¿Qué estás diciendo? La hierba suspirante se ha ido. El empleado continuó con una expresión desagradable. Solo quedan 100. Shua. Todos se sumieron en el silencio. ¿Has comprobado mal? El jefe verificó los datos en su pantalla. Aquí, muestra claramente que el almacenamiento aún está lleno. Además, el primer instante después de obtener la fórmula, prohibimos la venta de hierba suspiró. Lo sé. El empleado también se sorprendió cuando lo vio por primera vez. Como tal, inmediatamente inició una investigación y descubrió algo que le hizo no saber si reír o llorar. Según nuestra investigación, el gerente del almacén compró personalmente las hierbas suspirantes en nuestro almacenamiento y luego las revendió en el mercado. Dado que esta hierba rara vez se usaba anteriormente y tenía un precio bajo, pasó desapercibida. Punto punto punto. La cabeza casi se desmaya en ese momento. ¿Vendido, los vendió? Incluso los ojos de la persona de la agencia de investigación a su lado también estaban abiertos. Vaya, qué dramático. La cabeza aclaró su mente del shock poco después. ¿Dónde está el dinero, entonces? A pesar de que se vendió la hierba, el dinero aún debería estar disponible. Basado en el precio actual de la hierba suspirante, tuvo que haber sido vendido por un precio extremadamente alto. Si pudieran volver a comprar las hierbas vendidas con el dinero obtenido anteriormente, no deberían sufrir una pérdida demasiado grande. O, el empleado hizo una pausa antes de decir con cautela. Cuando vendió la hierba suspirante, la fórmula más allá de X aún no había aparecido. En ese momento, volteó los datos y continuó, el precio era 999 yuan. Estallido. La sangre se precipitó al cerebro de la cabeza, que casi se desmaya en ese momento. ¿Vendido a 999 yuanes? Pero el precio de mercado actual era de 99.999 yuanes. El infierno. Una disparidad de casi 100 veces. En cuanto a la persona de la agencia de investigación a un lado, se regocijaba por la calamidad de los demás. Tsk-tsk, la unión genética tenía la costumbre de contratar y proporcionar empleados sin mucho valor. Ahora mira a lo que eso había llevado. ¿Cuánto vendió? Preguntó la cabeza mientras se estremecía. Según lo que dijo, al principio, sólo planeó vender la mitad de lo que teníamos en el almacén. Posteriormente, como vio que esta hierba era realmente cara, vendió más y más, y sin darse cuenta, sólo 100 era dejado en el almacén. Según nuestra investigación en su cuenta bancaria, se vendieron 100,000 pastos para sus pibos, concluyó el empleado. Las piernas del jefe de departamento se debilitaron. ¿100.000? Basado en el precio de mercado actual, de repente, sintió que este era el final de su carrera como jefe del departamento. La cabeza rugió. Quiero matarlo. Ahora, tenía ganas de tragarse a esa persona por completo. Ya lo hemos capturado. Puedes hacerlo cuando quieras, afirmó con frialdad el empleado. El jefe rechinó los dientes. Bien. Desafortunadamente, estar enojado no ayudaría mucho en este momento. A pesar de la enorme pérdida potencial, si intentaran recuperar el dinero que esa persona había ganado con sus ventas, esta cantidad que se acercaba a los cientos de millones seguía siendo bastante grande. ¿Has recuperado el dinero de él? Preguntó el jefe instintivamente. Punto punto punto. El empleado hizo una pausa antes de responder torpemente. Cuando llegamos, ya había gastado todo el dinero. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La cabeza estaba estupefacta. ¿Gastado? Sí, respondió el empleado con una sonrisa amarga. El jefe encontró esto inconcebible. ¿Cómo gastó tanto dinero? Demonios, efectivo cerca de 100 millones, incluso él no sabría cómo gastar todo eso en unos pocos días, y mucho menos un gerente de almacén normalmente pobre. El empleado verificó el registro. Oh. Según nuestra investigación, recientemente ha estado en contacto frecuente con una serpentina llamada Yoer. La cantidad que le dio a esta serpentina alcanzó las decenas de millones. ¿Decenas de millones? La cabeza rugió por dentro, preguntándose si el cerebro de esa persona estaba hecho de mierda. ¿Qué pasa con los 90 millones restantes, entonces? Preguntó mientras se estremecía. El empleado respondió. Compró una villa en la capital, pagándola parcialmente. La cabeza era algo dudosa. ¿Qué tal el resto del pago? El resto, el empleado comprobó los datos. El resto del dinero de la villa aún no se ha pagado en su totalidad. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El jefe de departamento no pudo reaccionar ante esta nueva revelación. MHM. El empleado explicó. Las villas en la capital tienen un precio de alrededor de 90 millones por villa. Que Zandapao obviamente no estaba a tanto del precio de mercado. Como tal, después de firmar el contrato, las tarifas misceláneas como impuestos y demás impulsaron el precio más allá de los 100 millones. Como tal, todavía les debe alrededor de 20 millones por la villa. Ante esto, la cabeza finalmente se desesperó de verdad. ¿Podemos, podemos pedir un reembolso del dinero? Preguntó expectante. No es posible, respondió el empleado. Ese tipo se volvió completamente loco después de ganar algo de dinero. Pagó por un montón de celebridades masculinas y femeninas y comenzó una fiesta loca en la villa. Luego, sus acciones fueron denunciadas por una multitud de personas. Ahora, su villa ya ha sido puesta. Como garantía de su préstamo impago y actualmente ha entrado en la etapa de liquidación. Esta vez, la cabeza se desesperó de verdad. Se terminó. Todo había terminado. Ya no tenían hierba suspirante, ni siquiera podían recuperar las ganancias de la venta de la hierba suspirante. Las otras partes relevantes ya habían comenzado con la producción. Ya podía ver el futuro que le esperaba si no podían suministrar los materiales a tiempo. Estallido. Su cerebro se sacudió furiosamente, y casi se desmaya en ese mismo momento. Se dio la vuelta y vio a la persona de la agencia de investigación, que estaba disfrutando del espectáculo. En eso, se recuperó un poco de su sorpresa. Tal vez, todavía tenía la oportunidad de salvar esto. El jefe se preparó y se acercó. Hey hermano. La persona de la agencia de investigación lo rechazó sin rastro de cortesía. Largarse. La cara de la cabeza pareció engrosarse considerablemente cuando preguntó descaradamente. Me parece recordar que todavía tienes algo en tu almacén, ¿verdad? Solo tenemos varios miles. ¿Cómo es eso comparable a tu stroke de cien mil? La persona de la agencia de investigación se burló. ¿Dónde se mostró la arrogancia antes? Vamos, comparte un poco con nosotros. Largarse. Hermano, por favor. Largarse. Maestro, por favor. ¿Largarse? Padre, por favor dame un poco de hierba suspirante. Punto punto punto. Abuelo, por la presente me arrodillo para presentarte mis respetos. Punto punto punto. Finalmente, la unión genética inesperadamente logró obtener alrededor de 1,000 pastos susurrantes de la agencia de investigación. Sin embargo, esto todavía era una cantidad bastante pequeña. Nadie sabía qué había sucedido para resultar en esto. Sin embargo, basado en la breve descripción de la persona de la agencia de investigación, el jefe del departamento de adquisiciones de la unión genética fue verdaderamente excesivamente desvergonzado. Si realmente tuviera que describir lo que había sucedido durante el proceso de negociación, sólo podría describirlo con la frase, conmocionando la vista y asombrando el corazón. Naturalmente, además del castigo de Zandapao, el tipo que previamente había causado que el precio de esta hierba suspirante aumentara al usar ese rompimiento hasta convertirse en maestro productor como excusa tampoco se dejaría escapar. Investigue esto. Este es un monopolio injusto del mercado. Esta es una estafa financiera. Voy a matar a esa persona. La furia de la unión genética ahora apuntaba en una dirección diferente. Ni siquiera necesitaban pruebas sólidas. Mientras descubrieran quién era ese tipo, le harían saber de qué estaba hecha la organización más fuerte del mundo, la unión genética. Con el enorme poder de la unión genética, de hecho lograron descubrir la verdad lo suficientemente pronto. Por desgracia, la verdad era realmente demasiado alarmante, hasta el punto de que, en última instancia, sólo podían mantener la boca cerrada a pesar de saber la verdad. ¿Por qué es este tipo? Preguntaron mientras miraban los detalles en su pantalla. Podrían hacer un movimiento para intimidar a cualquier persona menos a este tipo aquí. Este abuelo aquí era una persona a la que no podían permitirse el lujo de ofender sin importar qué. Actualmente, sólo les faltaba hierba suspirante. Si se atrevieran a ofender a este abuelo, probablemente perderían incluso los derechos para producir este reactivo genético. Así es, su resultado indicó que la persona que causó que esto sucediera fue precisamente Chen Feng. Si fuera Chen Feng, el aumento repentino del precio de la hierba suspirante y la eliminación masiva de la hierba suspirante del mercado ahora eran explicables. En este momento, Chen Feng era todo sonrisas mientras miraba la gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria. MHM, la palabra disparar podría usarse para describir adecuadamente el aumento en la cantidad de dinero en su cuenta. En un solo día, la cantidad de dinero que había ganado ya estaba fuera de las listas, alcanzando un número que Chen Feng ni siquiera sabía pronunciar. Tan aterradora fue la cantidad que era casi indescriptible. Suspirando hierba, Chen Feng sonrió. Pero luego, Chen Feng también tuvo claro que esto no duraría mucho. Esto solo había sucedido debido a que este era el primer día, ya que las diversas potencias principales competían entre sí para aumentar su fuerza lo más rápido posible. Con el precio de la hierba suspirando aumentando sin parar, se asustaron y compraron la hierba suspirante a granel. A estas alturas, ya deberían haber recuperado la calma. Además, la única razón por la que habían tenido dificultades para conseguir hierba suspirante se debía a la baja demanda de esta hierba anteriormente, lo que resultó en una baja oferta. Ahora que la demanda había aumentado considerablemente, Chen Feng estaba seguro de que esas suspirantes granjas de hierba comenzarían a investigar formas de aumentar la producción de la hierba. No pasaría mucho tiempo antes de que el suministro de esta hierba aumentara considerablemente. En el futuro, este sería uno de los más vendidos en el mercado. Como tal, la demanda de esta hierba solo aumentaría, no disminuiría. En cuanto a su precio, naturalmente caería gradualmente antes de reajustarse lentamente a su nuevo nivel normal. Según la estimación inicial de Chen Feng, el valor adecuado de esta hierba suspirante debería ser de alrededor de mil yuanes. Revisó sus registros y notó que, de hecho, en la actualidad, la venta de su hierba suspirante había disminuido considerablemente en comparación con cuando comenzó a vender. Dado que los diversos poderes ya habían terminado de comprar lo que requerían, cualquiera que siguiera comprando ahora probablemente era un productor de genes ordinario. Una sonrisa apareció en el rostro de Chen Feng. Bueno, entonces, es hora de cambiar el precio. Comunidad virtual Un productor avanzado dudaba mientras miraba el precio de la hierba suspirando. Este precio de 99.999 fue el tipo de precio que superó la imaginación. De acuerdo, a un productor avanzado realmente no le faltaría dinero. Desafortunadamente, el precio de la hierba suspirante junto con otros materiales había causado que el costo de producción de este reactivo del gen más allá de X fuera increíblemente alto. Entonces, ¿debería comprar esta hierba suspirante? Le dolía el corazón. Después de dudar durante mucho tiempo, suspiró y decidió seguir haciendo la compra. Por el bien de su investigación, ¿qué otra opción tenía? Justo cuando estaba a punto de realizar la compra, el tablero de intercambio se actualizó y apareció algo nuevo en él. ¿Y? ¿Alguien más lo está vendiendo también? Estaba bastante sorprendido. Uno debería saber que había esperado durante un día entero, sin embargo, esta pequeña tienda había sido el único lugar que vendía hierba suspirante hasta el momento. Nadie más lo había estado vendiendo, pero ahora... Shuma. Encendió la interfaz y quedó atónito de inmediato. Nombre. Hierba suspirante. Precio. 3.000 yuanes. Introducción. Para retribuir la contribución de los grandes productores hacia la humanidad, esta tienda se vende a un precio especial. Con suerte, todos los productores continuarán trabajando arduamente para producir reactivos genéticos aún mejores. Restricción. Solo una compra por persona. Restricción. Solo productores avanzados. Estallido. En el momento en que se hizo este anuncio, toda la comunidad virtual estalló en un alboroto. ¿3.000 yuanes? Este fue un precio increíblemente bajo. Cuando miraron mejor, notaron que el vendedor esta vez era precisamente la tienda de Strongest Gene, la tienda de Chen Feng. ¿Chen Feng? ¿El investigador principal de ese proyecto Bellón X? Jaja, es el de hecho. ¿Por qué tiene tanta hierba suspirante? Jaja. Debe haber sabido de antemano que esos malditos capitalistas aprovecharían la oportunidad para aumentar el precio descaradamente. Como tal, debe haber preparado su stock de antemano para vendérnoslo a nosotros, los productores normales, a un precio justo. Así que ese es el caso. De hecho, es digno de ser miembro de la Asociación de Producción de Genes. Todos elogiaron a Chen Feng. Esa ya justa reputación de Chen Feng mejoró enormemente una vez más. Naturalmente, hubo algunos que afirmaron que Chen Feng fue la persona que causó que el precio aumentara en primer lugar. Jeje, me parece recordar que el poder al que perteneces es bastante grande. Escuché que compraron muchos de ellos al precio de 99,999 yuanes. Tsk Tsk, no es de extrañar que estén tratando de desacreditar a Chen Feng. Parece que sus beneficios han sido amenazados ahora, ¿eh? Verdad verdad. Las masas despreciaron a los quejosos. Después de todo, con la contribución y la reputación de Chen Feng, ¿quién creería estas quejas? Si Chen Feng realmente estuviera haciendo esto con fines de lucro, muy bien podría vender hierba suspirando por 88,888 yuanes. Mucha gente todavía lo compraría a ese precio. ¿Era necesario reducir el precio a solo 3,000 yuanes? Claramente, él estaba haciendo esto para asegurar la difusión de esta nueva fórmula. Hacia esto, las diversas potencias principales solo podían tragarse su dolor. ¿Qué podrían hacer? Ellos también se sentían extremadamente impotentes. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían agotado su riqueza para comprar la hierba suspirante inicialmente demasiado cara? Ni siquiera había sido un día completo todavía. ¿No fue excesivo por parte de Chen Feng reducir el precio de esa manera? Sin embargo, todavía se atrevía a afirmar que no deseaba que el precio fuera excesivamente alto. ¿Qué absurdo? Ahora, podían ver las cosas muy claramente. Chen Feng claramente los estaba estafando, las principales potencias que habían comprado una gran cantidad de hierba suspirante antes, tratándolos como grandes idiotas. Además, los objetivos de la estafa de Chen Feng fueron solo estos poderes principales, mientras que los productores ordinarios se salvaron. Como tal, incluso si se quejaran, las masas solo los ignorarían. A medida que avanzaba este incidente, numerosos productores finalmente produjeron el primer lote de reactivos del gen Más Allá de X. Finalmente, este nuevo reactivo genético llegó a manos del público. Tres días después, apareció el primer guerrero genético Más Allá de la clase B, sacudiendo al mundo entero. El impacto de Más Allá de X superó sus expectativas. Después de que Genetic Union comenzó a publicar oficialmente y lanzar en masa Más Allá de los reactivos del gen X, todos quedaron estupefactos. Esto se debió a que todos, incluidos esos guerreros genéticos, nunca habían logrado dar sentido ni siquiera a la descripción de este reactivo. ¿Activar el poder del Más Allá? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el propósito de eso? Nadie tenía idea. A pesar de la descripción detallada de la unión genética, la descripción era, después de todo, algo solo escrito, solo descrito en palabras. Las masas no tenían una idea clara de qué era exactamente esto. Como tal, todos estaban algo expectantes pero dudosos. Después del lanzamiento masivo de este reactivo genético, la unión genética tenía la intención de crear algunas clases más allá de B, más allá de las clases C, y así sucesivamente lo antes posible. Por desgracia, a pesar de la profundización de la comprensión de estos usuarios sobre el poder del Más Allá, todavía tenían que obtener una comprensión completa del poder del Más Allá. Como tal, la expansión de Más Allá de X solo podría proceder lentamente. Esto continuó hasta el tercer día, cuando finalmente apareció el primer guerrero genético natural más allá de la clase B. Este no era miembro de la unión genética o de la agencia de investigación. Más bien, este era un niño desconocido de una familia bastante numerosa. Un guerrero genético ordinario que era bastante talentoso pero que no era del agrado de los miembros de su propia familia. Esta persona solo había tomado una botella del reactivo del gen Más Allá de X antes de obtener inmediatamente una comprensión completa del poder del Más Allá. Lo más aterrador fue el hecho de que después de su gran avance, cambió mucho. A pesar de estar todavía en clase B, su poder de combate ya era comparable a una clase A, tan poderoso que era inconcebible. Solo ahora las masas finalmente tuvieron una comprensión más clara de lo que implicaba este poder del Más Allá. Entonces, ¿esta era la función del reactivo del gen Más Allá de X? ¿Un reactivo capaz de aumentar el poder de combate de una persona en un nivel completo? Además, independientemente de si uno era de clase B, C, D o incluso E, siempre que esa persona obtuviera una comprensión completa del poder del Más Allá, esa persona obtendría un aumento permanente en el poder de combate. Mientras uno comprendiera el poder del Más Allá, siempre sería más fuerte en un nivel. Incluso cuando uno alcanzaba la clase A, todavía estaría más allá de la clase A. Este fue el aspecto más aterrador de este nuevo reactivo genético. En cuanto al efecto bola de nieve tras el aumento de la propia fuerza, esto no necesitaba mucha explicación. Desde ese día en adelante, el impacto de Bellón X aumentó rápidamente. Ahora, todos sabían que había aparecido un reactivo genético tan aterrador. Todos se volvieron locos por este reactivo genético. Finalmente, el reactivo del gen Más Allá de X había progresado de algo que sólo influía en las élites a algo que realmente influía en las masas. Inumerables personas comenzaron a agotar todo lo que tenían sólo para poder obtener una sola botella de reactivo del gen Más Allá de X. Unión Genética. Agencia de Investigación. Asociación de Producción de Genes. Cada lugar donde se vendía este reactivo del gen Más Allá de X estaba lleno de gente. Todos deseaban ser parte del primer lote de participantes en esta próxima nueva era de la humanidad. Esto no funcionará. Ya están bloqueadas las entradas a todas nuestras sucursales. La gente de la Unión Genética y la Asociación de Producción Genética comenzó a sudar. La multitud era realmente demasiado grande, tan grande que uno ni siquiera podía comenzar a imaginarlo. ¿Cómo puede haber tanta gente? ¿Qué tonterías estás preguntando? ¿Crees que actualmente todavía estamos en una era pacífica? La raza antigua y la raza demoníaca están a la vuelta de la esquina. ¿Has olvidado el descenso de la oscuridad no hace mucho? Ante esto, se despertaron sobresaltados. En efecto. El caos estaba a punto de caer sobre este mundo. Debido a esto, todos estaban extremadamente impacientes por aumentar su fuerza. Esto no puede continuar. La demanda es demasiado alta. Simplemente no podemos satisfacer la demanda. ¿Qué hacer, entonces? Se transmitieron numerosos mensajes solicitando ayuda a la bandeja de entrada de Chen Feng. Dado que Chen Feng era el supervisor de este proyecto, dado que él era quien obtenía la mayor parte de las ganancias, naturalmente, también tendría que asumir algunas responsabilidades. A Oulian le dolía la cabeza al ver esto también. Esto es algo problemático. ¿Qué hay de esas familias importantes? Chen Feng lo encontró extraño. Habían pasado varios días desde que se vendió la hierba suspirante en el mercado. Como tal, esas grandes familias deberían haber comenzado con su producción. Oulian curvó los labios. Supongo que están esperando que hagas una broma sobre ti mismo. Los estafaste con tanta dureza, pero ahora esperas que te ayuden a resolver este problema tuyo? Chen Feng se rió secamente. Jeje. Empezó a estudiar los datos que tenía en sus manos. M.H.M., de hecho, esto había superado un poco sus expectativas, pero no era algo que no pudiera resolver. Uno debe saber que en la vida anterior de Chen Feng, además de ser un tipo increíblemente desafortunado, también había sido alguien que había heredado el espíritu del socialismo, un acto de emplear personas para proporcionar bienes y servicios para el bien común, el beneficio social. Como heredero de este gran espíritu, naturalmente había estudiado antes el concepto de socialismo. Ciertos aspectos de este concepto eran cosas que funcionarían bien sin importar el lugar. Un ejemplo fue el concepto de subcontratación. Recordó que en su vida anterior, se dijo que cierto proyecto fue iniciado por el acto del gobierno que proporcionó una subvención de 10,000,000,000,000 de yuanes a cierta empresa estatal para que hiciera el trabajo. A continuación, esta empresa estatal proporcionó 100,000,000 yuanes a cierto grupo de doctores profesores para hacer el trabajo. Posteriormente, esos profesores proporcionaron 10,000,000 de yuanes a cierto grupo de tutores para que hicieran el trabajo. En última instancia, esos tutores proporcionaron un millón de yuanes a un grupo de estudiantes para que hicieran el trabajo. Al final, este gran proyecto fue completado por un grupo de estudiantes universitarios. Y ahora, este problema que enfrentaron también podría resolverse mediante el acto de subcontratar. Sin embargo, con su estado y posición actual, no había necesidad de ocultar el hecho de que estaba subcontratando esto. Chen Feng decidió hacer esto abiertamente y comenzó a invitar a todos los productores de genes a unirse a este proyecto utilizando un método familiar para todas las personas en este mundo. Emitir misiones. Producción de reactivos peyondécimo gene. Rango de la misión. 5 estrellas. Requisito de la misión. Producir con éxito una sola botella de reactivo del gen más allá de X. Materiales de la misión. La asociación de producción de genes proporcionará todos los materiales. Recompensa de la misión. Cada vez que uno acepta esta misión, la asociación de producción de genes otorgará dos puntos más allá de X. Cada punto se puede intercambiar por un solo conjunto de materiales. Si uno produce con éxito en un solo intento, puede acumular los puntos dados en su cuenta personal. Si uno solo produce con éxito el reactivo genético durante el cuarto intento, le deberá dos puntos a la asociación de producción genética. Los puntos ganados se pueden utilizar en cualquier momento sin limitaciones. Antes de que los puntos adeudados se paguen por completo, se debe intentar esta misión al menos una vez al día. Limitación. Certificado como productor más allá de X. Estallido. En el momento en que se lanzó esta misión, causó un gran alboroto. Misión. Sistema de puntos. Todos los productores de genes se sorprendieron. A pesar de que la fórmula se hizo pública, a pesar de la reducción en el precio de la hierba suspirante, el enorme costo de producción de este reactivo genético todavía era algo que muchos productores de genes no podían pagar. Esto se debió a la tasa de éxito de la producción. Para un productor avanzado ordinario, la tasa de éxito para la producción por primera vez del reactivo del gen más allá de X fue simplemente demasiado baja. Es posible que puedan aceptar el costo de producir una sola vez. Con dificultad, todavía pudieron soportar dos intentos. ¿Qué pasa si fueron tres intentos, diez intentos o incluso cien intentos? Simplemente no tenían forma de asumir tal costo. La inversión inicial para cualquiera que quisiera producir este reactivo genético era como un abismo sin fondo. Como tal, a pesar de la gran cantidad de productores avanzados en todo el mundo, la cantidad de personas realmente capaces de producir este reactivo genético era increíblemente baja, y aumentar la tasa de éxito del 0% al 100% requeriría mucho tiempo. Pero ahora esta misión había sido lanzada. Todos los productores miraron resueltamente a esta misión de cinco estrellas. Sin precio, sin condiciones. Mientras uno aceptara la misión, podría comenzar la producción incondicionalmente. Aunque eran conscientes de que, al principio, seguramente estarían endeudados y le debían algunos puntos a la asociación de producción genética, con la provisión de materiales gratuitos y limitados, todos confiaban en que podrían dominar la producción de esta fórmula en un corto periodo de tiempo. En ese momento, tendrían una tasa de éxito del 100%. En ese momento, cada intento sería exitoso y les otorgaría puntos. Muy pronto, podrían pagar lo que debían. Aparte de eso, también podrían beneficiarse alto al convertirse en un poderoso productor de reactivos del gen más allá de X. Sin ningún costo, podrían dominar una nueva habilidad que era comparativamente poderosa. Antes de todo eso, solo necesitaban producir para la asociación de producción genética durante un periodo de tiempo. Tal trabajo fue, de hecho, una experiencia de ensueño para una gran cantidad de personas. Lo haré. Todos los productores se emocionaron infinitamente. Al mismo tiempo, la Asociación de Producción Genética inició la certificación para la producción de este reactivo genético. Certificación de Calificación de Producción de Reactivos Beyond Decimogene Requisito Un genio entre los productores intermedios, un productor avanzado ordinario o un productor de nivel superior. Contenido Familiaridad extrema con los contenidos de la fórmula más allá de X. También se tiene en cuenta el potencial del solicitante. Costo de la certificación 100.000 yuanes Este fue un precio elevado para mucha gente. Sin embargo, esta cantidad de dinero no fue en absoluto un problema para los productores avanzados. Si ni siquiera podían pagar tal suma con su identidad como productor avanzado, su nivel de habilidad era realmente cuestionable. Después de todo, un productor avanzado debería poder ganar tanto dinero produciendo aleatoriamente un solo reactivo genético. Un precio tan elevado también fue un mecanismo puesto en marcha para evitar la perturbación causada por los intentos excesivos de los productores intermedios. En cuanto al contenido de esta certificación, fue bastante flojo. Básicamente, siempre que el solicitante tuviera potencial de crecimiento y no fuera uno de esos productores que no lograría ningún tipo de progreso incluso después de varias docenas de producciones, el solicitante sería aceptado. Después de ver el requisito de esta certificación, casi todos los productores avanzados dieron el paso. Oulian estaba extremadamente ansioso. ¿Esto realmente estará bien? La crianza de los productores era similar a un enorme pozo. Durante los últimos días, habían agotado una gran cantidad de materiales solo para nutrir a varios productores de su propia organización a un nivel suficiente para comenzar a producir el reactivo del gen más allá de X. Si ahora estuvieran obligados a nutrir a todos los productores avanzados que existen, incluso con los gruesos bolsillos de Chen Feng, aún no sería suficiente para cumplir con lo que todos estos productores requerían para crecer. Chen Feng, no podemos seguir con esto por más de dos días, declaró serio Oulian. No todos los productores tienen tu tasa de éxito en la producción. He visto una gran cantidad de productores que siguen siendo novatos incluso después de más de cien producciones. No tienes que preocuparte por eso. Chen Feng sonrió. Naturalmente, hay patrocinadores para estos materiales. ¿Eh? Oulian se quedó en blanco. Justo en este momento, Chen Feng terminó de organizar la misión que tenía en su pulsera. La misión fue enviada. Conversión de reactivos beyond decimogene. Objetivo de conversión. Todos los guerreros genéticos. Método de conversión 1. Conversión de material. Un reactivo del gen más allá de X para 10 juegos completos de materiales necesarios para 10 intentos de producción de reactivo del gen más allá de X. Método de conversión 2. Conversión en efectivo. 100.000.000 yuanes. Esta es una fórmula completamente nueva. Por lo tanto, la tasa de éxito de todos nuestros productores aún está por debajo del 1%. Realice sus propios cálculos antes de decidirse a comprar. Finalmente. Cuando los guerreros genéticos que habían estado esperando los reactivos genéticos vieron esto, todos se agitaron. Por desgracia, nunca habían esperado que la Asociación de Producción Genética Proporcional haría dos métodos de compra para este reactivo genético, siendo la opción de compra en efectivo tan increíblemente alta. ¿Se habían vuelto locos? Incluso si la tasa de éxito fuera inferior al 1%, no deberían venderlo a un precio tan excesivo, ¿verdad? Déjame hacer algunos cálculos. Uno de ellos comenzó a calcular. MHM, hierba de luz de luna, 1.000 yuanes, líquido de viento en calma, 2.000 yuanes, siguió golpeando su pantalla para calcular el costo de producción. Mientras estaba calculando, hizo una pausa. Suspiro de hierba, 38.000 yuanes. Esperar. Estaba algo estupefacto. ¿Este precio? El precio que había utilizado para su cálculo se basó en el promedio de la bolsa de los últimos tres días. Todos estos precios mostraron abiertamente. Realmente nunca había esperado que el precio de esta hierba suspirante, ¿por qué es tan caro? Porque no hay acciones en todo el mercado. Dado que lo que vende Chen Feng solo se limita a los productores avanzados, sus acciones se consideran recursos internos y no se consideraron cuando el mercado ajustó el precio. Al diablo. Si este precio se multiplica por 100, de repente, se alarmó. Poco después, terminó su cálculo. Solo la hierba suspirante ya costaría más de 3 millones de yuanes. En última instancia, producir un solo reactivo del gen más allá de X costaría 100.000. Después de tener en cuenta la tasa de éxito de menos del 1%, multiplicando este costo 100 veces, realmente costaría 100,000,000 yuanes para producir. Así que realmente cuesta tanto. Parece que solo podemos tratar de comerciar con materiales. ¡Qué pena que sea tan caro! Aún es mejor comerciar con materiales, después de todo. Ahora, su atención se centró en la conversión material. Parecía que, en comparación con la conversión en efectivo, la conversión material valía más la pena. Según el precio de mercado actual de los materiales, solo se requerían alrededor de un millón de yuanes y podrían obtener un solo reactivo genético. Esto era tan barato que estaba más allá de la imaginación. ¿Cuesta el 10% del costo de producción? MHM. ¿Por qué está disponible ese método de conversión? Mucha gente no podía entender el razonamiento de esto. Realmente no podían entender. Con 100 millones de yuanes en efectivo, solo podían comprar un reactivo de un solo gen, pero con materiales por valor de un millón de yuanes, también podían comprar un reactivo de un solo general. Con suficiente dinero, solo se necesitó un minuto para comprar todos los materiales necesarios para el intercambio en el mercado virtual. ¿Es estúpida la Asociación de Producción de Genes? Se sintieron impotentes incluso para reprender esta estupidez. Sin embargo, en lo que a ellos respecta, esta fue una noticia absolutamente buena para ellos. Compra, compra, compra. Quiero reunir los materiales. Aquí igual. Todos entraron emocionados a la comunidad virtual. Solo ante esto descubrieron con sorpresa que ahora, la hierba suspirante con un precio de 50,000 yuanes que había sido ignorada por las masas durante varios días ya estaba siendo eliminada del mercado. Con el paso del tiempo, el precio de este material aumentó sin parar. El precio aumentó a 60.000, pero aún así se eliminó del mercado. El precio aumentó a 80.000, pero aún así se eliminó del mercado. El precio alcanzó los 100.000, pero aún así se eliminó del mercado. El precio de la hierba suspirante seguía aumentando. Hacia el final, el mercado estaba verdaderamente escaso de existencias. Incluso si uno tuviera el dinero para comprarlo, no podría comprarlo. Este, ¿cómo pasó esto? La producción sigue siendo demasiado baja, pero la demanda es demasiado grande. Es demasiado caro para nosotros comprarlo en el mercado, pero los que se venden en la tienda de Chen Feng solo pueden ser comprados por productores. ¿Qué podemos hacer, entonces? Iré a buscar estas hierbas yo solo. ¿No es esto un mero material? Si ni siquiera puedo obtener algo como esto, ¿cómo se supone que debo enfrentarme a los demás? Verdalero. Oye, escuché que cierto lugar ha investigado un método completamente nuevo para cultivar hierba suspirante. Sin embargo, este es un método que solo pueden realizar los guerreros genéticos. Por favor, preséntame ese lugar. El mercado se limpió de hierba suspirante. En impotencia, las masas finalmente comenzaron a desarrollar el crecimiento de la hierba suspirante. En dos días cortos, aparecieron varios cientos de proyectos de investigación relacionados con el crecimiento de la hierba suspirante. Crecimiento energético. Alimentando el crecimiento. Aparecieron todo tipo de métodos extraños. Entre estos, el método más querido fue el método de crear el hábitat único de la hierba suspiro mediante el uso de habilidades genéticas. Este hábitat único permitiría que la hierba suspirante absorbiera la energía dentro del hábitat para crecer rápidamente. Algunos decidieron usar este método para obtener pasto verde, mientras que otros decidieron ir al peligroso desierto para comenzar a cosechar pasto verde. Con esto, la presión sobre la Asociación de Producción Genética en lo que respecta al suministro de materiales se redujo considerablemente. Finalmente, después de una semana, antes de que se agotara la reserva de hierba suspirante en el almacén de la Unión Genética, se alcanzó un equilibrio entre los materiales proporcionados por los guerreros genéticos y la demanda de los productores de genes. Los guerreros genéticos eran responsables de la recolección y la agricultura, y luego intercambiaban estos materiales en la Asociación de Producción de Genes por Reactivos Genéticos Más Allá de X. Por otro lado, los productores avanzados eran los responsables de la producción. Otro lote de productores ha alcanzado una tasa de éxito del 80%. Un gran grupo de ellos ha alcanzado una tasa de éxito del 50%. Oulian compiló todos los datos más recientes en un infieme. Durante los últimos tres días, con un suministro ilimitado de materiales, los productores involucrados habían producido con toda su energía. Finalmente, habían podido convertirse en realidad más allá de los productores de X. De acuerdo, Oulian era de la opinión de que con tantos materiales suministrados, incluso el más idiota de todos podría ser entrenado. La aparición de cada productor adicional más allá de X reduciría en gran medida la presión sobre la Asociación de Producción de Genes. Esto se debió a que esto significaba que estas personas trabajarían como esclavos para la Asociación de Producción de Genes durante mucho tiempo. Oulian miró la larga lista de puntos que estos productores le debían a la Asociación y luego se rió alegremente. En una sola semana, la producción y comercialización del reactivo del gen más allá de X entró en el camino correcto. Con el impulso gracias al desarrollo del crecimiento de la hierba susurrante, a pesar del suministro algo presionado de materiales, todavía podía satisfacer un poco a una gran cantidad de guerreros genéticos. En este momento, la multitud de guerreros genéticos en la entrada de la Unión Genética se había ido hace mucho tiempo, todos ocupados recolectando materiales. Al mismo tiempo, aparecieron más y más guerreros más allá. Más allá de B, más allá de C. Hoy temprano, incluso apareció un guerrero más allá de la clase D, causando un gran alboroto. Este alboroto se debió al hecho de que, incluso ahora, muchos guerreros de clase A y clase B aún tenían que captar el poder del más allá. Solo ahora las masas se dieron cuenta de una cosa. La comprensión del poder del más allá parecía no estar relacionada con la fuerza de uno. Algunos tenían un talento increíble, pero su comprensión del poder del más allá estaba atascada en un cuello de botella. Incluso después de consumir más de 10 botellas del reactivo del gen más allá de X, aún no habían visto ningún efecto en su comprensión. El único efecto que el reactivo genético tuvo sobre ellos fue el único segundo de resplandor dorado alrededor de su cuerpo. Algunos tenían fuerza, potencial y habilidad mediocres, pero con un solo reactivo genético, comprendieron directamente el poder del más allá. Parecía que de hecho había algún tipo de aptitud en lo que respecta a la comprensión del poder del más allá también. En este momento, la agencia de investigación lanzó su última investigación a un precio económico, el evaluador más allá del potencial. Este era un chip capaz de detectar la aptitud de uno para comprender el poder del más allá. En el momento en que se lanzó este chip, causó un gran revuelo. Se dijo que aquellos que alcanzaran los 100 puntos en la evaluación definitivamente podrían comprender el poder del más allá en un solo intento. Estas personas eran genios en el sentido más verdadero. Timbre. Tu potencial tiene una calificación de 20 puntos. Evaluación. Pobre, probabilidad de comprensión muy baja. Timbre. Tu potencial está valorado con 90 puntos. Evaluación. Perfecto, probabilidad de comprensión muy alta. Timbre. Su potencial tiene una calificación de 50 puntos. Evaluación. Normal, probabilidad de comprensión normal. Cada vez que uno se evalúa a sí mismo, se proporciona una evaluación aproximada. Como los datos actualmente disponibles sobre el poder del más allá aún eran demasiado bajos, sólo se proporcionaron estas descripciones simples. Sin embargo, esta pequeña descripción ya era suficiente para ser utilizada como algo para que algunas personas se presumieran. Así, la competencia por los puntos de uno comenzó a ser una especie de entretenimiento. En cierta habitación alquilada. Jaja, tengo un potencial que alcanza los 88 puntos. ¿Y qué? Tengo un potencial de 89 puntos. Jeje, lo siento, pero mi potencial es de 96 puntos. Vaya, ¿de verdad? Se quedaron boquiabiertos el uno al otro mientras discutían. Parece que todos somos genios en comprender el poder del más allá. Eso es cierto. Se lamentaron sin cesar. En ese momento, Zahotian, que había estado trabajando horas extras durante tres días, finalmente regresó. Zahotian siempre había sido el más fuerte entre ellos. Como tal, estaban extremadamente preocupados por su puntuación. Zahotian. Ven, revisa tu puntaje. 36 puntos, dijo Zahotian con indiferencia. Estaban encantados. ¿Tan bajo? Esto no funcionará. El resto de nosotros tenemos puntajes altos. Zahotian negó con la cabeza, sin molestarse. No hay significado en eso. ¿Qué quieres decir con no tener sentido? Esto significa que tenemos mejores futuros que tú. Todos se sentían orgullosos. Punto punto punto. Zahotian los miró como si estuviera mirando a algunos idiotas. ¿Cuál es el punto de eso? Ese reactivo genético cuesta 100 millones yuanes. ¿Quién de ustedes puede pagarlo? Me parece recordar que todos ustedes solo ganan 6 mil yuanes por mes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo necesitan ahorrar para esta cantidad de dinero? ¿Será suficiente toda tu vida? Dado que ni siquiera puedes obtener suficiente dinero, ¿cuál es el punto de estos puntajes? ¿Qué diferencia hay con ustedes comparando la longitud de su pene todos los días? Tú, 28 centímetros. Él, 22 centímetros. Él, 30 centímetros. ¡Qué orgullo! ¿Y qué? Ustedes ya tienen casi 40 años, ¿pero quién de ustedes tiene novia? Además de cansar sus manos, ¿cuál es el punto de la longitud de sus penes? Shua. Todos se sumieron en el silencio. Intercambiaron miradas, sintiéndose extremadamente incómodos. Una escena similar se desarrolló en todas partes. La competencia de la puntuación de uno no tenía ninguna relación con la fuerza actual de uno. Más bien, se podría decir que el potencial de uno en el poder del más allá es algo basado en un sistema completamente diferente. Se rumoreaba que incluso cierto guerrero más allá de la clase a solo obtuvo unos lamentables 10 puntos cuando se evaluó. Realmente había sido difícil para él cuando se abrió paso por primera vez en la clase más allá de hace tantos años. En este momento, nuestro querido Chen Feng también estaba mirando la pantalla con una expresión preocupada. Tu potencial está calificado en un punto. Evaluación. Idiota, casi incapaz de comprender. ¿Un punto? La expresión de Chen Feng se oscureció. Incluso si la comprensión no estaba relacionada con la fuerza de uno, ¿no era un punto demasiado excesivo? Shuma. Encendió su herramienta de comunicación. La empresa que había fabricado esta pulsera era realmente molesta. Después del lanzamiento del chip evaluador, agregaron rápidamente una columna al lado de los nombres de las personas en la lista de contactos para indicar su puntaje. ¿MMM? Así es. Esta partitura ahora estaba disponible para que todos la vieran. Además, habría un mensaje de este tipo. Felicitaciones. Su potencial ahora ha superado el X por ciento de los guerreros genéticos en todo el mundo. Esto fue demasiado excesivo. Nunca había esperado que algo tan común en su mundo anterior se implementara de una manera tan bien practicada aquí en este mundo también. Desafortunadamente, nunca había superado más del 50 por ciento de otros usuarios en ese juego determinado durante su vida anterior, ni siquiera una vez. Mientras pensaba en ello, de repente recordó que, de hecho, había un cierto aspecto en el que había superado a muchas personas. Tenía un récord de tiempo en línea en una sesión que superó el 99 por ciento de otros usuarios. Tiempo en línea. 98 minutos 24 segundos. Un hermoso número. Shuma. Una ventana apareció en su pantalla. Felicitaciones. Su potencial ahora ha superado el 0 por ciento de los guerreros genéticos en todo el mundo. El rostro de Chen Feng no tenía expresión. Shufei dejó un comentario. Ja 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 ja. Kong Bai dejó un comentario. Je 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 je. Wang Chun dejó un comentario. 666-66-66-66-66-66. Kina y comentó. Punto punto punto. Chen Feng suspiró. Realmente tengo mal gusto con los amigos. Comprobó sus puntuaciones. Shufei tenía 88 puntos. Kong Bai tenía 99 puntos. Y Wang Chun tenía 86 puntos. Mientras que Kina y solo tenía 60 puntos. Pero eso no importaba. Ya que ya había superado la clase A hace mucho tiempo. Tal vez podría investigar esto. Quizás al analizar nuestra similitud y atributos. Obtenga algunos resultados. Chen Feng se hundió en la contemplación. Después de mucho tiempo. Usando una analogía. Chen Feng obtuvo su veredicto. Podría ser que cuanto más feo es. Mayor es la puntuación. Espíritu. Punto punto punto. Olvídalo. El tamaño de la muestra es demasiado pequeño para llegar a una conclusión adecuada. Chen Feng suspiró. Incluso si pudiera obtener un resultado. Ya no le importaba mucho. También podría dejar que la agencia de investigación sea la que se ocupe de esto. En lo que debería concentrarse actualmente era en entrar más allá de la clase B. A pesar de que todo parecía pacífico en este momento. Algo podría suceder en cualquier momento. La amenaza del diablo y las razas antiguas era similar a una espada colgante que podía caer sobre la cabeza de uno en cualquier momento. Como tal, antes de que eso sucediera, se había vuelto aún más poderoso. Esta fue también la razón por la cual los humanos de todo el mundo estaban tratando de aumentar su fuerza. Todavía era mejor agarrar el propio futuro en la propia mano. Ahora que la distribución del reactivo del gen más allá de X se había estabilizado, Chen Feng finalmente podría comenzar a cargar hacia más allá de la clase B. Es la hora. Inhaló. Como gerente general de este proyecto Beyond X, cada acción de Chen Feng estuvo enfocada por una innumerable cantidad de personas. En el momento en que se preparó para comenzar, todos los preparativos ya estaban completos para él. La unión genética mostró la mayor sinceridad al atenderlo. Te hemos estado esperando. La agencia de investigación también se unió. Si necesita algo, por favor háganoslo saber. Los empleados de la Asociación de Producción Genética prepararon todo para él. El reactivo del gen más allá de X ya está preparado. Muchas gracias. Chen Feng no comentó mucho sobre todo esto. Ese día, bajo numerosas miradas, Chen Feng se preparó para tomar el reactivo del gen más allá de X. Naturalmente, antes de usar el reactivo genético, la evaluación de su potencial era imprescindible. Después de todo, solo conociendo su puntaje podría la Asociación de Producción Genética tener una idea de cuántas botellas de reactivo genético necesitarían preparar para él. Con seguridad, cuando vieron el puntaje de Chen Feng, todos se alarmaron. ¿1%? ¿Idiota? ¿Qué evaluación es esta? Todo el mundo estaba estupefacto. Esta fue una evaluación nunca antes vista. Incluso la agencia de investigación que había creado el chip también estaba estupefacta. ¿No estaba reservada tal evaluación para aquellos plebeyos que nunca habían entrenado en lo más mínimo? ¿Por qué se evaluó a Chen Feng de esta manera? El empleado de la Asociación de Producción Genética investigó cuidadosamente mientras le preguntaba a la persona de la agencia de investigación. ¿Cuántas botellas de reactivo genético necesitamos preparar para esto, entonces? Oh. La persona de la agencia de investigación se secó el sudor frío antes de decir vacilante. ¿Qué tal si, tomas todo lo que tienes en el almacén? Todos los demás. Punto punto punto. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras.